Bueno, bueno, decirme ahora que tal se escucha Cabrón, cucas, no Cabrón, cucas, no Buenas, buenas, se escucha Ahora se escucha de puta madre Cabrón, cucas, no Buenas, buenas, se escucha Bien, parece que funciona Por fin, joe es lo que m'ha costao, tio No entiendo los órdenes Va que se Una persona que estudia lo que tu estudias Si es que tú..todo se arregla apagando, incendiendo, yo no entiendo nada en esta vida Pues bueno, cabrones, menos sabe C어야 de donde se contgende Cale,月 se soluciona reiniciando Bueno, a ver, tampoco nos pasamos Vale, ya volvemos a los entramientos Así que ya os digo, vamos todos abriendo el Starcraft 2 Vale, mientras tanto, para los que acabáis de llegar Vamos a crear un mapa que muchos conoceréis y otros no Se llama Dark Lanes Entonces os explico el funcionamiento Voy a crear yo el mapa en el stream Os voy a enseñar un poco las funcionalidades que tiene Y después vais a estar jugando vosotros Y vamos a estar así media horita, una horita Jugando varios juegos de micro para que practiquéis Hay para todas las razas, así que no os preocupéis Incluso hay alguno que es bastante divertido Y ya más adelante lo que haremos será jugar entre nosotros E ir comentando las partidas como de costumbre Ok, ok Bien, bien Bien, bien Bueno, una cosa que nos comentó un compañero Sería de hacer clases algún día Hacer una clase enfocada al match Terran vs Cer Otra día al Cer vs Protos Y comentar desde el punto de vista de ambas razas Y después jugar partidas casi todas de ese match Para irlo comentando y demás ¿Qué os parecería ese tipo de clases algún día? ¿Os interesan? ¿Sí? ¿No? Sí Perfect Vale, entonces Si no hay ningún tipo de contratiempo Después de micro Podríamos dar ese tipo de clases En número de raza La mayoría sois Terrans Y después viene Cerrs Y por último Protos, ¿no? Sí Básicamente creo que es así Es decir, ¿cuántos Protos hay aquí? Éxito rotundo con Protos Eso es buena Eso es buena señal Si bien no necesitas los entrenamientos Nadie, nadie, nadie No lo sé, Shinji Shinji, a Shinji cuéntale Bueno, uno No está mal No está mal Mi maldito Ozbroka del que dices ¿Cuándo vas a dar la sorpresa? Hay un micro abierto Abierto, hay alguien que está en el barco, Skyland Devuelto chicos A ver, os voy a explicar un poco como crear el mapa, ¿vale? Para que lo sepáis Dentro del Starcraft 2 tenéis una cosa que pone Arcade, os vais a Arcade Y dentro de Arcade en su buscador buscáis Dark Lanes Micro Trainer Os lo copio y pego para que no tengáis que hacer cosas raras, o escribirlo y demás Tenéis que buscar Dark Lanes Micro Trainer, tal como suena Y creáis una partida ¿Cuál? ¿La versión 1.27? Sí, en teoría, diría que es la más nueva Ojo, vamos a empezar con un par de detalles a tener en cuenta Es de Wings of Liberty Outs, no se puede micrar en Mina Exacto, no hay unidades de Hots Pero, aun así, los conceptos fundamentales y básicos como el Hit and Run Que es lo que deberíamos aprender hoy sobre todo Da igual la raza, da igual todo, se siguen aplicando La Unidad tiene unas variaciones más específicas Después, hay mapas destinados a micro de Hots Como podrían ser Unit Test Map Donde puedes migrar con una persona O los típicos mapas de competir, Rain or Party Alguna cosa divertida, algún mod map Guay Pero este en particular a mi siempre me ha gustado mucho Me pareció un curro muy grande por parte de sus creadores Y me gustaría que en un futuro Ayer seáis suerte y lo pasan a Hots Lo has dicho, sí, suerte Vale, así que de todos miraré un poco el stream Para que os enteréis de cómo funciona el mapa Que no me gustaría tenerlo que explicar muchísimas veces Aquí tenemos los Protos, Terrans y Zer Y el Bonus Challenge No os recomiendo que lo hagáis a menos que os aperezca morir Entonces, ¿qué os ha puesto? La Bonus Challenge es Micro de Stalkers contra Micro de Stalkers Blink Stalkers para ser específicos Podéis intentarlo y os puede salir bien o mal Tenemos los Stalkers y la máquina otros Y tienes que brincar, ¿vale? Mientras no sea la máquina esa nueva que hicieron Que no había Dios quien la ganara Conozco poca gente que os haya pasado ese Bonus Challenge Bueno, entonces Ahora vamos a... Como la mayoría somos Terrans, Zers y Protos Vamos a ir en este orden, si os parece De Terrans Tenemos muchísimos, os recomiendo que Le echéis un ojo a la gran mayoría En principio Nosotros nos vamos a acostumbrar a los más importantes Juicy Zerlings Es decir, Zerlings jugosos Tenemos una serie de genios Que tenemos que matar los Lings, ¿vale? ¿Cómo funciona este mapa? Bueno, os doy un poco de explicación sobre las opciones que tenemos A la izquierda tienes por si quieres tener Steam Si el rival quieres que tenga Speed en los Lings Si quieres que haya Creep Vale Vale Y en la esquina inferior En la esquina superior En la izquierda tenemos el tipo de Challenge que queremos El Level Up Por si queremos aumentar el nivel de dificultad Bajarlo More Time y Less Time Es el tiempo desde que spawnean las unidades del rival Hasta que nos atacan Help Te viene aquí la ayuda, ¿vale? Entonces, siempre que no sepáis que hacer Le dais a Help y os viene una pequeña ayuda En Waste Pues volvéis a hacerlo Y bueno, aquí, por si queréis ocultar la información Básicamente, este ejercicio nos puede venir bien A lo largo de mi creárselo No hay mucho más Os voy enseñando más o menos los que hay Y os explicaré más o menos cómo hacerlo Este es Hit and Run básico, ¿vale? Voy a aprovechar este ejercicio para explicaros cómo se hace el Hit and Run Yo utilizo la tecla T Nos movemos, T Nos movemos, T Nos movemos, T T es mantener posición, ¿vale? Aquí lo vamos a ver cómo es Muevo, T Muevo, T Fijaros ¿Por qué T? Porque cuando estoy en rango Disparo de forma automática ¿Ve? También se puede hacer lo mismo con a más click Cliqueo 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 con a más click Aquí lo podéis ver Que es la flecha de color rojo Yo prefiero Yo prefiero hold position Mantener posición La T Pero ya un poco a gusto del trabajo Esto que os he explicado sirve para hacer Hit and Run con las 3 razas Así que es importante que todos estuvieseis prestando atención Con la D Y con la D De detener No, maldito Vale Más cositas El Hit and Run El Hit and Run La diferencia que hay entre el mantener posición y el a más click Es que con el a más click hacia atrás o hacia adelante Puedes focusear unidades del rival Por ejemplo Por ejemplo ¿Por qué puede ser útil ese tipo de Hit and Run? Si yo tengo marauders Y el rival tiene Stalkers y fanáticos Mi intención va a ser One-shot a los Stalkers Con mis marauders Y después hacer Hit and Run infinito de los manáticos Por eso el tema de focusear me interesa Entonces el micro básico que nosotros vamos a dar va a ser Bueno, esto ya es un micro más avanzado Pero el micro básico que os quiero enseñar es el Hit and Run Este es el ejemplo más común De utilizar los marauders con el ralentizador Y ya está Ok, vamos a pasar a los de la otra raza antes de volver a Terra Para no aburrir los tantos De hacer uno que me gusta bastante para todas las razas es este De 1A, 2A, 3A, 4A ¿Por qué? Porque nos permite practicar los grupos de control Tenemos cuatro espinas Cada espina es un número Y tenemos que pulsar 2A Y clicar en un animal de estos que a saber qué razas son Objetivo Acostumbraros a si tenéis dos grupos de control Tres grupos de control Hacer 1A, 2A, 3A Básicamente lo que vais a conseguir va a ser velocidad y agilidad con el 1A, 2A, 3A Cosas que no soléis hacer mucho y os pueden venir bien Para calentar también os podría servir Ahora yendo ya a los normales De CER Si tenéis la Magic Box ¿Alguien de aquí sabe lo que es la Magic Box? Yo Vale, ¿qué es la Magic Box? Es una posición que se suele de las mutas para evitar el daño de área En lugar de que dar a click que se nos junten en un punto y el daño de los TORs nos joda todas las mutas Se hace una Magic Box, es decir, se pasa con ellas en movimiento Y cuando estás encima le das a detener posición, mantener posición, perdón Y así el daño de área se reduce Exacto Básicamente es tenerlas, cuando tenemos las mutas aquí normal, pues las queremos mantener separadas Vamos a detrás de las unidades del rival, un poco por detrás, la vamos a mantener posición Y las propias mutas se quedan en esa posición completamente spliteadas Sin tener que hacer grupitos ni nada, muy sencillito Y con cualquier cosa de área nos puede servir Voy a hacer el ejemplo a la inversa Sin hacerlo, simplemente a más click Fijaros como todas las mutas se juntan y reciben el daño de área del ataque aéreo de los TORs Fijaros como sobreviven muchas menos mutas, ¿de acuerdo? También nos puede venir bien si el rival tiene minas, si el rival tiene arcontes, cosas así Bien, ¿alguien tiene alguna duda de cómo se realiza la Magic Box? Perfecto, de Zers tenéis varios interesantes Tenéis alguno para practicar el tema del Burrow, por si os interesa Los nombres son bastante explicativos ¿Lo de Jadon Mutas? Bueno, y aquí uno que simplemente... Este es un poco para hacer el café, ¿vale? Básicamente correr con la cucaracha hasta que los vannes se escapan Básicamente al principio parece muy fácil, pero empieza a complicarse Es un poco divertido ¿Y cuál pregunta? ¿De Jadon Mutas? Jadon Mutas es juntar las mutas en un sitio para ir snipeando un grupito de marines Ah, vale, vale Es un poco lo que veis utilizan los pros de decir, juntas tras mutas Y por eso ellos pueden Masear Mutas y yo no, básicamente Este ejercicio me parece bastante una estupidez Y más a nivel bajo no les voy a sacar ningún tipo de provecho Así que, bueno, hacedlo un momento si queréis, ver un poco en qué consiste Básicamente vuestro objetivo es matar ahí Tenéis incluso algunos de temas de transfusiones y demás Donde tenéis un grupito de reinas y tenéis que sobrevivir un ataque de voids Básicamente os dedicáis a hacer transfusiones entre vosotros Esto podría parecer una tontería Es muy útil si el rival os está jugando aire y soy ster No vais a tener nunca esta cantidad de reinas, ¿de acuerdo? Pero sí es probable que tengáis una cantidad más pequeña Y así os acostumbráis a hacer transfusiones, ¿de acuerdo? Tampoco es uno que lo vais a encontrar siempre Pero si queréis que seáis ster, lo habréis notado muchas veces Y con una transfusión os podría haber salvado la batalla Recordad que las transfusiones de la reina también vienen muy bien Cuando se está matando una Hatchel, por ejemplo, un edificio importante O cuando estamos en un late game, por ejemplo, contra Terra Ante unos ultraliscos y queremos acompañar esos ultraliscos de transfusiones Para darles vida extra Y eso es una putada Por cierto, para aquellos que os guste Que os guste preparar un ataque más o menos grande Aquí tenéis una Death Ball bastante interesante Difícil de me crear, ojo Donde tenemos cucarachas, vans que debemos dropear en los overlords Hidras y un par de infestors Bueno, olvidaros de los vans Podéis mirar un poco el tema del fungal, pero lo que os comentaba Tened cuidado con todo lo que incluya infestors Porque son antiguos Entonces yo no los recomiendo Haced lo que queráis Y bueno, también tenéis algunos de romper asedio Tenéis un asedio en Terran, tenéis ultraliscos Esto, aunque los infestors estén más buenos Más o menos, aquí venimos a lo mismo Simplificaros la vida, es decir Podéis dejar los infestors completamente apartados si queréis Y hacerlo sin infestors Solamente con los ultraliscos, o con los ultraliscos y las reinas Para practicar el tema de las transfuses Utilizando los vans para impactar Este tipo de ejemplos Os puede servir por si tenéis un Terran encerrado Que muchas veces os pasa a nivel bajo Y tenéis que romper el Contain Bueno, pues vamos a ver como lo podríamos romper Pues mira, las reinas las estoy moviendo muy lentas Te voy a mandar antes las reinas Para que pueda transferir Energía a mis ultraliscos y mantenerles vivos ¿Vale? Y después Yuise y Zerling, bueno Este ya es un poco a la inversa Esto es la venganza, ¿de acuerdo? Lo mismo Pero lo mismo ahora tenemos que tirar los fungas Para dejar quietos a los marines Y que los vans puedan impactar contra ellos Tiro aquí el otro funga y ya está No tiene mucho misterio Ahora mismo no estoy migrando como tal Más que nada porque se tratan de infestors Y tampoco quiero explicar mucho como los hacen Aunque os puede servir la mecánica Recordad, con el funga los dejamos quietos Y después tiramos los Benlings Problema Este ya es un micro más avanzado Que a nivel bajo no me interesa tanto que sepáis Me interesa que sepáis lo básico Por eso de hacer, bueno, tenéis pocos que vais a poder hacer Burro roches Este si es más normal de cucarachas enterradas Pero vuelve a ser lo mismo Recordad, hay varios tipos de micro, ¿de acuerdo? Más o menos según mi clasificación Micro básico, micro avanzado Un micro básico podría ser un micro de todo el conjunto Lo que hacemos, para atrás, para adelante, ¿de acuerdo? Un micro más avanzado sería un micro individual Donde lo que tenemos que ir es migrando unidad a unidad Por ejemplo, el Blink Stalkers enterrando cucarachas Es un micro bastante más avanzado Después hay el micro de split Que vendría a ser un micro intermedio En el que tenemos que ir haciendo grupitos Básicamente depende del número de acciones que tengan realizadas en la batalla Sería básico, avanzado o ya difícil Las cucarachas, ¿mejor que ataquen todos a la vez a distintos soldados? O directamente a uno solo y vayan a antena ¿El que el que? No te he escuchado que tenía el volumen del juego bastante alto, dime Si, las cucarachas es mejor, por ejemplo, dejarlas libres que ataquen O por ejemplo, fijar el objetivo Normalmente con la mayoría de unidades os interesa hacer un arco y que ataquen solas, ¿de acuerdo? Y En el caso de que haya un coloso suelto, por ejemplo, podéis intentar focusearlo Problema, porque os conozco y os pasa siempre Cogeis todo vuestro ejercicio de cucarachas, de marines, de stalkers, de lo que sea Y hacéis ni a más click ni leches Os movéis hasta colocaros debajo de la tropa del rival para matar un coloso Yo os lo he visto hacer 100 veces y me quedo corto Y eso no se hace Por eso os digo, prefiero mil veces que cojáis un arco y hagáis una más click Sin complicaciones Y si después tenéis tiempo Cogeis un lateral del arco y focuseis con ello las tropas del rival ¿Por qué? Porque con un lateral perdemos 8 o 10 unidades y van a entrar en contacto Si en cambio utilizamos todo nuestro ejército En vez de la formación de arco que nosotros queremos Va a caer una formación de pelota Donde el daño de área que vamos a intentar eliminar Nos lo vamos a comer entero En la clase que dimos el otro día Ahí con ejemplos se vio un poco mejor explicado El tema del posicionamiento de arco, ¿de acuerdo? Pero para que tengáis una idea, lo más importante aquí no es micro Pero es posicionamiento del ejército Un arco, no hay más Tenéis un arco, ganáis la partida Bueno, yendo un poco al tema de aquellos pobres protos Porque hay alguno, pocos pero hay Tenéis de todo tipo Tenéis varios destinados a los forfeeds, ¿de acuerdo? En este caso es un fanático con varios sentries Es que os vio un ataque de Lynx Lo que os interesa es dejar el fanático en una posición Para que lo puedan atacar el mínimo número posible de Lynx Y después ir lanzando forfeeds Este micro es más difícil de lo que podría parecer en un primer momento Pero tiene que ver con forfeeds Cosas que os interesa bastante dominar De todas maneras, el de forfeeds para mi más interesante ¿Es este? Forfeeds Madness, ¿cómo es? No, este no es Este es de sentries contra marines Que sinceramente Muy difícil Este es forfeeds rival Vale, aquí tenemos sentries Y tenemos que ir bloqueando la rampa para que los banners no nos maten la sentry El truco Aquí lo que... bueno Soy malísimo Lo que... ven ¿Ves? Esto es lo que no tenéis que hacer, ¿vale? Tenéis que cerrar perfectamente las rampas con uno Y la grande con dos forfeeds Para evitar que pasen las unidades Al nivel bajo os podéis permitir el lujo De cerrar la rampa esta con uno, dos y tres Aunque con dos se puede cerrar perfectamente, ¿de acuerdo? Este ejercicio parece una tontería Os va a ayudar mucho A coger práctica lanzando forfeeds de manera rápida ¿Por qué? Lo lanzáis rápido, lo hacéis como yo, lo ponéis mal No os cubre toda la entrada Dejáis aquí un huequito donde os matan Así que os recomiendo encarecidamente que le echéis un ojo a este ejercicio Muy interesante Ya os digo, los protos Vuestra ventaja sobre el fer muchas veces es el forfeed Aunque siempre se os olvide utilizarlo, pero bueno, ahí lo tenéis Aquí veis como gasto tres y no pasa nada De protos tenéis después los normales, ¿de acuerdo? Tenéis uno de Blink Stalkers Bastante, por si os gusta hacer Blink Stalkers No es lo mejor, pero ahí están Hay gente que los utiliza, a nivel bajo no sé hasta qué punto Te vas a poner a blinkear, pero bueno Más o menos el tema de los Blink Stalkers viene a ser el siguiente Nosotros tenemos nuestro arco Y los Blink Stalkers hay dos maneras de hacer O los blinkeamos atrás Y mientras vuelven adelante recuperan un poco de escudo O los blinkeamos un poco para un lado para continuar con nuestra formación de arco, ¿de acuerdo? Aquí veis un poco el ejemplo de cómo se blinkearían Stalkers Bueno, el tema de Blink Stalkers no es un micro básico, pero es algo que os suele gustar hacer a los protos Por eso os lo explico Multi-habilite control, olvidaros Ya es un nivel bastante más alto de lo que deberíais de saber Bastante más alto De Death Ball, bueno Death Ball, la traducción literal, la bola de la muerte Ya sabéis, tenéis Sentries, tenéis Forfeeds, tenéis Immortal, no necesitáis más Básicamente, este ejemplo os puede servir bastante para actualmente en el ladder Si jugáis normal, tenéis una bola bastante fuerte Stalkers, con Immortales, con Colossus Y os tenéis que enfrentar a los Corruptors, a Cucaracha y a Hidra Pues os puede ir bien Subir un poco el nivel, que al principio puede parecer un poco fácil Básicamente, ya sabéis, siempre que tengáis este tipo de composición Importantísimo Forfeeds Y los Forfeeds, en este caso, lo que tenéis que hacer es dividir la tropa Como yo lo lanzo, no, es decir, tenéis que dividir la tropa en varias mitades para que no se ataquen todas Y después, importantísimo, el uso del Guardian Seal, recordad que os protege mucho daño Echarle un vistazo a este ejercicio Recordad, los Protos utilizan el Forfeeds para ir el tropa Tenéis aquí uno de Contain Break, es decir, por si os hacen un Contain O bueno, hay un Terranon más o menos así Este, tiene un truco, tiene un Immortal, le cargas un par de... Tiene un Prisma donde deberías de cargar Immortales, ¿de acuerdo? Pero bueno, no os preocupéis por eso, simplemente Tirar el Guardian Seal y atacar Fijaros, que conforme más separéis la tropa os va a ir mejor Recordad, en la medida de lo que os he logrado, este sin los Prismas es un poco más difícil de hacer Ya que utilizamos los Prismas para dropear, pero a nivel bajo no importa Esto es un poco idílico, la posición de ambos ejércitos y tal Pero os puede servir un poco la idea para ver hasta qué punto sois capaces de romper una línea con tanques Si os juegan a tanques con Immortales y Colesos Vale, en principio he explicado la gran mayoría de todos, hay varios que no he tocado Por ejemplo este, de Base Defense, que es interesante Tenéis, bueno, un ejército Y os tenéis que defender de un ataque del rival, ¿vale? Esto es... Imaginar que estáis saliendo a Forja Expansión, ¿de acuerdo? Y el rival os va a atacar ¿Qué deberíais de tener para defenderos? Sentries Os imaginad, tenéis una Sentries, tenéis una posición más o menos parecida a esta O con más Gage, lo que sea Pues os tenéis que defender del rival Podéis utilizar las ondas para plantar los cañones o plantar los accesos Conforme pase un poco la partida, ¿vale? Si necesitan más depósitos de suministro, no hay suficientes minerales Aquí lo veis, este ejemplo os va a servir mucho para el tema de practicar los Forfeeds Y daros cuenta del poder que va a tener vuestro cañón Los cañones disparan mucho más de lo que parecen Y sobre todo si las unidades no le pueden pegar porque están asesionando a todos los Forfeeds Bien, explicados la gran mayoría, os invito a que probéis todos los que queráis Sin problemas, sean difíciles o no, siempre los podéis probar para saber cómo funcionan Lo único que tampoco es cuestión de que os paséis aquí todos los días entrenando Pero echar un vistazo, calentar antes de ir a leer 5 minutos O simplemente si os apetece practicar Bien, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? El micro de tanques Dime El micro de tanques Sí, ¿qué ocurre? ¿Cómo fusilar con los tanques en más? Más Sí No sé si aquí hay uno de tanques Ahora... Debería haber uno No A todo esto, se me ha olvidado hoy Ah, TBC, timing push, posiblemente sí Sí, es este Yo olvidándome de este, ¿vale? Vale, por cierto, ¿cómo funcionamos? Con los tanques focuseamos los vans Ay, que me perdí, se me fue la luz escasa Vale, bienvenido, no Por cierto, perdón, que se me ha olvidado explicar varios de Terran Que he salto de Terran a hacer Y me he olvidado de Terran Es que la verdad es que los de Terran están muy bien hechos Entonces, os voy a explicar este Gracias por preguntar Este es el típico, con los tanques focuseamos los vans, ¿vale? Y los marines salimos corriendo Y estiméis Esto vendría a ser un nivel más bajo, ¿vale? Conforme voy subiendo el nivel Pues podemos hacer varias cosas Con los tanques focusear, los marines los spliteamos Vale, pero bueno, más o menos la idea es la siguiente Lo más importante de este tipo de ejercicio suele ser con los tanques Focusear los vans, y más o menos splitear los marines Cuando hay minas no suelamos focusear tanto Simplemente, bueno, dividir un poco la tropa Para que los vans no nos macen todos los marines Fijaros la diferencia que va a pasar de este ejercicio De haber focuseado con los tanques o no, ¿de acuerdo? Es por ello que muchas veces os recomiendo el tema de que utilicéis minas Porque la mina te evita tener que focusear O no es tan necesario, porque mata varios links de golpe En cambio, si los tanques se ponen a matar los links del principio, has muerto En cambio, si focuseamos los vans Fijaros como el ejercicio cambia completamente Y lo único que he hecho ha sido focusear con los tanques, ¿de acuerdo? Para que os deis cuenta de que no siempre lo importante es el splite De este, de Terran, uno bastante común que os vais a encontrar Son marines contra links Tenéis un grupo de marines Y tenéis que lidiar con los links Pues lo mismo, básicamente es Hit and Run Estos de Hit and Run os pueden parecer más o menos complicados y demás Es cuestión de que le pilléis el truco Si dais al Steam, no sé hasta qué punto es bueno, parece más bien contraproduciendo un poco, pero bueno Recordad, vuestro objetivo es para atrás, disparar, para atrás, disparar, para atrás, disparar Fijaros, yo por ejemplo en este caso lo estoy haciendo con el Hoposissi Pero lo podéis hacer con lo que queráis Y por último, hay uno divertido Bueno, aquí Focus, Fire, Shutter, Step Esto es un nivel más avanzado por si hay alguna persona en el stream que es un nivel poco superior O queréis alguien avanzar, porque ya bastante bien el tema del micro Suerte Estásicamente tenemos que Pulsear los bans Y después hacer Hit and Run, ¿de acuerdo? Esto ya es a un nivel bastante más elevado, así que a nivel bajo, olvidaros de esto Pero saber que el objetivo cuando tenemos un grupo de marines con bans es Pulsear los bans con los marines y ya está Aquí tenéis varios interesantes de hacer un timing pull, lo que te comentabas, de Death Ball Este es importante, este es un ejército Terran, tenemos que pelear contra el ejército Protoss 200-200 más o menos Este a muchos os da problemas en ladder, pues aquí tenéis una versión ideal, tenéis vuestros vikingos, tenéis vuestros pantalmas, tenéis un par de grupos de control, pues adelante, ¿de acuerdo? Bien, pregunta, esta vez no lo voy a explicar yo, me lo vais a explicar vosotros, ¿cómo debería realizarse este ejercicio con éxito? ¿Cómo se hace? Ceparando a los vikingos de la tropa y los pantalmas, para poder flanquear con los vikingos y darle directamente a los colosor, si debéis caer con nadie Este dato, mira, ¿ves? Aquí os lo dice un poco Uy, 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 uy Bien, lo voy a hacer una pequeña demostración para que os... Recordar a los vikingos por una lado Eh, no me gusta este porque yo utilizo tres grupos de control, le metemos uno, pero bueno Pero bueno, más o menos ¿Qué hacemos cuando los colosors han muerto? Normalmente se aterrizan los vikingos, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo que utilicéis tres grupos de control en vez de dos, como en este caso, y de llevar fantasmas y demás juntos, pero bueno Siempre lo podéis cambiar ¿Ves? Por eso no me gusta, porque de repente se me lian mucho las unidades, porque no sé qué le ha pasado Al tener que pulsar el tabulador y demás no os tengo gusto De todas maneras, lo importante, como os habéis fijado, mi micro no ha sido tanto de pucusear colosos ni nada Y lo simple, y los he tirado fatal, porque me gusta el tema de tener que estar hablando Simplemente ha sido separar la tropa, hacer un buen arco, ¿de acuerdo? Estoy en ello Es lo más importante Por último, bueno, Ninja Turtle, bueno, está mal Este de Double Marauder Survival es divertido Básicamente tenéis un Marauder que tenéis que ir ralentizando Y otro Marauder que también Este es más divertido Tenéis que estar a dos cosas a la vez, caminando muy rápido, hay grupos de control y demás Así que a nivel bajo no sé hasta qué punto os puede salir bien, pero que sepáis que es divertido Y por último Terramersus Terran, línea de tanques ¿Cómo se rompe una línea de tanques? En este caso Recordad lo que habíamos comentado Intentar atacar siempre por el lateral, por donde es más débil, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Una línea de tanques en el lateral, ¿sí? Bien En este caso no podemos atacar en el lateral ¿Qué hacemos con esta tropa? ¿Cuál sería la buena micro para romper esta línea de tanques? Vamos, quiero vuestras respuestas No lo que haría es ir dropeando arriba, pero bueno No hay medics, no se puede dropear Lo demás ¿Ideas de qué hacer? Vamos, tenéis Marauder, Marine, tenéis que romper una línea de tanques, ¿cómo lo haríais? Poner los Marauders delante, focuser a los tanques y los Marine detrás con el Steampack Para que tanquen el daño los Marauders, que aguantan más daño Podría ser bueno, al niño tiene alguna idea más O algo más que añadir ¿Nada? Vale, hay un truco, separar la tropa Os voy a hacer una demostración, ¿vale? Vamos a hacer un poco lo que nos ha comentado de Yellow Pain, ¿vale? Ir con los Marauders Se gana bastante fácil porque son unos niveles, ¿de acuerdo? Aquí lo podéis ver Ahora vamos a pasar a lo que a mí me gustaría Es hacer grupitos Es decir, hacer una especie de Split antes de la batalla Es decir, esto nos consume APM quietas Es decir, spliteo, macro, construyo mi base o mi VCE Vuelvo a mi Marine Marauder Lo coloco aquí un poco, aquí otro poco Un Marauder delante, un Marine detrás, si os apetece Y a partir de aquí ya lo tenéis en línea Recordad lo que habíamos comentado Una línea es lo mejor, entonces Avanzáis Y volvéis a distribuir por si os separamos Vale, ahora decís, vale, pero es que hay pocos tanques Pero es que si subís el nivel de dificultad Os va a pasar lo mismo Conforme separéis va a ser lo mejor Es por ello que os lo digo Lo más importante a lo largo de mi crear Es el posicionamiento, ¿de acuerdo? El posicionamiento es lo que os va a ganar partidas, sobre todo Bien, ahora ¿Hay alguna última duda o alguien Que quiere preguntar algo de este mapa o de micro? Vale, pues ahora empezamos la parte práctica de la clase de hoy Os invito a todos a crear este mapa y a que empecéis a jugar Depende de la raza que seáis Bueno, trastear un poco en el mapa Dark Lens Micro Trainer Os lo escribo un poco por el mumble Para que copiéis y peguéis y buscáis en el arcade Recordar Y también os lo paso por aquí para que lo tengáis todos Así que os invito A que practiquéis un poco en este mapa Al menos alguna básica Yo mientras voy a ir haciendo alguna también, si queréis Si alguien del stream quiere que haga alguno en particular O conteste algún tipo de duda Los de mumble igual, adelante me lo decís Yo utilizo el stream para ir, ¿de acuerdo? Los demás ya sabéis, las razas Ir probando cada uno un poco, si queréis Para que sepáis lo que tenéis Recordar que si le dais a Help Os da un pequeño ayuda Que os puede servir para hacerlo mejor Ah, por cierto, no he explicado el Split Ja, lo explicaré más tarde El Split es... Ah, no, si lo expliqué el otro día, calla, calla Ya decía yo que... Me suena haberlo dado Así que ala Está... Está ya todos dentro del mapa Ya estáis jugando Todos a una, chicos Sí Ala, 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 que sitio de hecho Arpado y listo ¿Me vas a dar órdenes? Señor, si, señor Con mi y y y y y y y y y bueno pero tenéis uno también de avances por cierto por si os gusta el tema de avances y 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 personalmente me gusta creo que está bastante bien ahora de calentar y recuerda que voy subiendo la dificultad y demás un momento como se pone para que te salga la barra de vida sobre las unidades no te sale por defecto no no me suena por ti no 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 de cerrar la rampa grande con dos falsos y nada más es difícil eh ja ya si por eso por eso te recomiendo el jardín para que practiques ya ya sé que no sé suman tormentas pero es lo que hay yo me he creado yo soy malísimo y soy el vivo ejemplo de que me he creado puedes llegar a una liga más o menos alta más o menos a un nivel medio me falta uno de me falta uno de storm y 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 en juego hay uno que pone ti 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 hay uno que pone hay uno que pone habilitar cuadro de mando simple lo tienes que desmarcar es es este el que pone habilitar de cuadro de mando simple lo desactivas y ya te queda normal y y bueno por cierto se me vale decirlo eh como productos por si os interesa jugar contra cucarachas con velocidad y tenéis un ejército sin colosonea de y de típico de sentries a stalker y algún inmortal tenéis uno que se llama speed rushes para pelar contra ellas bastante interesante y y recordad aquí el objetivo es invertar no pega recordad el objetivo es dirigir la tropa para que haya cucarachas que no nos ataquen y enfrentarnos a un pequeño grupo los del stream también os recuerdo que podéis ir probando mapas irme preguntando cosas que en medio de de los mapas iré mirando el chat y demás así que si queréis que también haga algo en particular os explique algo adelante y 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 Por eso, ¿por qué no os expandís directamente arriba con una gate, hijos míos? Os va a dar lo mismo. Es decir, si vais a hacer una forja de expansión, es pilón, forja, os expandís y después plantáis lo que necesitéis plantar. Y si os viene en el link de perros, pues cogéis una gate, plantáis una gate y plantáis otra cerrando completamente con un cañón detrás. Y si no os viene, pues no construís la segunda gate. Así que, por favor, las salidas están para algo en ese sentido. Es muy básico todo el mundo. Me sé contestar la pregunta, pero todo el mundo lo hace mal en los entramientos. Bueno, vamos a ser un poco Dark Krauss. Que parece que va a escautear a su rival con esa sonda. No sé dónde la dirige, la verdad. Por cierto, el mapa. Noche Polar. Muchos lo conoceréis, otros no. Personalmente lo considero feo y de mal gusto poneros este mapa, pero es lo que hay. Así practicáis. ¿Por qué? Porque es un mapa poco conocido y demás. Sí, muy pequeño. Una tercera difícil de defender, la verdad. Unas rocas raras. En caso de que cojamos la tercera, esta que tenemos la posición en línea, es muy, muy larga, muy abierta. Es preferible coger la otra, pero entonces se nos plantea otros problemas de defenderla de atrás. No sé. Como mapa da pena. A mí personalmente. Ojo, hay gente que os gustará. Pero, os viene bien para el tema de posicionamiento. Sobre todo, al ser un mapa tan amplio y corto, dependéis muchísimo de la velocidad de reacción del rival. Y Darkross se está quedando por detrás en Supply, está durmiendo un poco en ese tema, ¿no? Sí, fijaros en las dos. Es Darkross o Outbrook. A empezar con Sergi está sacando bien los drones, nos está quedando atrás. Una de dos. Sí. Está haciendo Spirly en español, creo. Muchas veces, sí, más o menos. Se ha sacado primero la expand y todo. Sí, ha hecho una expansión. Después gas, algo raro. Fijaros en la cosa. Como protos, muchas veces os quedáis con poco ejército, poca población. Es porque no producís de las gauge, ni colocáis gauge adicionales. Fijaros. 500 de mineral. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Colocar alguna gate adicional. Invocar. Gastar el crono boost. Utilizar la forja para el más o menos ataque. En caso de que tengamos gas para ello. Etc, etc. Yo creo que debería utilizar la energía, porque tiene mucha acumulada. Sí, se tiene que utilizar el cronos siempre. El cronos es importantísimo. El cronos es como una reina o es como una mula. Cuanto más cronos acumulado, cuanta más energía, peor estáis jugando. Es que no hay más. Y funciona. Os lo puedo asegurar. Y también, por parte de Outbrook, que salió a la expansión primero, luego la pool. Pero lanzó ese error a su base, también un poco fuera del rally. Porque esa fue más que nada hasta ahí a la tercera y luego giro para base. Pero bueno, yo la expansión se ha quedado con dos bases. Que se puede hacer eso de quedarse en dos bases, pero no es lo mejor. Si no es que haces es warm cost, por ejemplo. Para ver la salida que quiere hacer Outbrook, que unidades quiere sacar. Lo normal es hacer una tercera, si ves que el otro tiene una natural, tú sacar la tercera e intentar siempre tener una más. Exacto. Y recordar que esa tercera es de forma inmediata. Pero inmediata solo si es a la Forja, si es a la Gate. Si es a la Gate, ya ahí estás jodido. Es que a mí me salen siempre a Gate y me joden vivo. Sácalo un poco más tarde sobre el 5, así espérate un poco a ver qué reaccionaste. Para dejarlo de la vez más tarde el 5, 6, ¿no? Dime. No, hombre, lo digo por el 5, porque podría ser lo que es lo que hace, ¿sabes? Escucha esos overlock que tiene ahí el otro que en la entrada, ¿por qué lo pone ahí? Porque tiene ahí el rally point de unidad del ejército y se le quedan ahí. Si todo le va a ir. Claro, sí, los Zers tenéis dos rally points, uno para las largas, para los Zeranos y el otro para ahí. Es que te comento, es que esos overlock ahí es quedarte en supli y si te viene ahora el 2.4. Claro, esos overlock deberían de estar movilizándose como están los otros. Fíjate que tiene algún overlock en buenas posiciones, pero tienes toda la razón, le falta movilizar algún overlock. Vienen muy bien para el control map, sobre todo por esta zona más de la izquierda del mapa tienen poquitos. También es más difícil de lo que parece porque es estar pendiente, pero bueno. Sí, pero vamos, no overlock ahí delante o poner muchos overlock delante del punto de ataque es complicado. Te quedas en supli y ya no haces nada en toda la partida, estás perdido. Exacto, y fijaros también una cosa, Dark Krauss ahora mismo tiene un problema. El nombre de trabajadores que tiene no es muy bajo, ha producido más o menos mejor de lo que en un principio parecía, pero está abriendo tarde las gates, la robótica no está produciendo inmortal de nada, simplemente observers, la moda psicóloga se ha sacado tarde, no está gastando el cronobús, con lo cual no está produciendo mucho, tiene muchísimo mineral, no se está expandiendo, no está produciendo. Fijaros en la forja lo que está haciendo, está muy quieta. Dark Krauss lo que le falta es movimiento, es practicar, ¿de acuerdo? Eso es macro, eso no nos queda otra. Por el contrario, más o menos el tema de macro lo lleva un poco mejor, porque recordemos que está acostumbrado a jugar Terra ni más, ya pilla un poco la mecánica de no quedarse en su playlock, producir de manera continua, le faltan mecánicas inherentes a la raza Zer, como movilizar los overlords, que le está haciendo ahora que se ha dado cuenta, romper las rocas, expandirse en una tercera más rápida, que por cierto, esta tercera aquí atrás es muy bonita, pero cogerla te va a llevar muchísimo tiempo, ha sido como entrar a Roxes y intentar coger una más rápido. Sí, esa es como cuarta o quinta, ojo. Yo es que suelo tomar, ya sabes, la de línea y detrás esa casi es la parada. Sí, pero es que la de línea también la tienes muy lejos para defender, he visto gente que se la toma y tal, pero no sé, no voy a que comencé, pero esta también es rara a defender. Es que la de delante está muy abierta, muy, 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 muy. Sí, esta es muy abierta, pero es más rápida de defender en la rampa, esta en cambio, bueno, es un pelín más larga, es más cerrada, pero ojo, que tenéis dos caminos por aquí. No sé, es ya... Y he plantado fuera la expansión, esa de ahí atrás. O sea, creo que la he puesto afuera, ¿no? Sí, la he puesto afuera. El CER, escucha, el CER cuando pasen dos minutos más está afuera, ¿eh? ¿Por? El Protoss en cuanto que tengan la gates abierta, nada más que es invocar, está el otro fuera. No, pero si tiene la arma y demás, tiene tercera. Sí, el Protoss. Ya, ¿y qué más da? Un ejército de Terran versus un ejército de Protoss. Como poco una expansión mana de 7 de Protoss. Ah, el CER, que está el último, sí. Pero que puedes jugar a dos bases, pero no se suele ver, porque es preferible tener tercera para, por lo que tú comentas, de tener larvas y demás. A dos bases se suele hacer para tecnologías peculiares. Pero sí, de todas maneras, no está muerto. Fíjate también la población, fíjate la subgrace. El CER está al 1-1, diría, está investigando el 2-2, que se acaba empanado. Mientras tanto, el Protoss solo tiene el 1. El Protoss, la cantidad de inmortes que tienes poquita, tiene una doble robótica hasta que empiece a producir. Sí, pero es que ahora mismo el CER tendría que estar con los, con el control map de los overlocks, tenía que estar carrasseando en la tercera al Protoss. Sí. Sí, porque es que si no va a perder la partida. En cuanto que el Protoss ponga esa base a funcionar, ya va a tener mucho más economía y va a tener mucho más potencial. El CER tiene aquí dos opciones. O dices, o voy a hacer un pequeño ataque a la tercera del rival Protoss, o me cojo mi cuarta. Puedes hacer las dos, eso, o cogerte tu cuarta expansión. Yo directamente agarraseaba, directamente. No le dejo coger tercera. Y más teniendo tercera yo. Sí, y más teniendo el rival una posición pésima con el ejército. Fijaros la posición del ejército del rival. ¿Dónde está? En la natural. ¿Qué tiene que defender ese ejército? Rápido. La tercera. Muy bien, ¿dónde está el ejército? En la natural. ¿Qué va a pasar? Va a perder la tercera. A ver, ha puesto dos cañones ahí, pero dos cañones... Sí, pero dos cañones no resisten nada, ya te digo. Yo creo que los cañones como si no estuviesen. Y más si nos movilizamos rápido. No se mueve el Darkraus, estoy viendo el ataque, está ahí en la natural. Es una buena, me atacan. Bueno, ya vendrán. Bueno, aquí el CER le va a venir bastante bien, está a la Brock. Una cosa que quería comentar del Darkraus que vi antes, si me olvidé de decirlo, y era que tenía la ROW, estaba construyendo la segunda, vale bien. Luego la que tenía construida, que estaba haciendo la Immortal, tenía dos en el resto. Fijate que mala posición a los edificios en la entrada, que mira cómo está. No, pero eso es porque en la sonda. Eso es porque en la sonda. Pero es que ahí está saliendo de sol la Kukikonga. Sí. No, pero si esto es porque aquí hay una sonda, no os preocupéis. Si esto es porque la sonda no la mueve y la tiene en Hall Position. Es que no pueden salir los inmortales. Sí, sí pueden salir en cuanto mueva la sonda. Pero si no mueva la sonda no salen. Fijaros que esto es una sonda que está en Hall Position, con lo cual solo hay un hueco de uno por el que salen fanáticos y Stalkers y Sentrys. Bueno, es fanáticos y Sentrys, perdonad. Es como que podría sacar a Ogrok con todos los minerales que tiene. Cucarachas, un 200-200 y atacar o Hidras incluso. Viendo que el rival tiene bastantes inmortales, yo sacaría Hidras. Por cierto, el CER esto de tener la unidad dividida en la Sentrys delante, como que no le interesa para nada. Pero fijaros también que se está lanzando a lo loco, Ogrok. Y el rival tiene a esos fanáticos, ese cañón ha disparado un poco, incluso el cañón del Nexo. Se ha llevado a muerte. Y por fin se da cuenta de la sonda, vamos a ver si la consiguié retirar. Y mientras tanto Dark Cross, no sé, algo raro, saliendo a Tormentas cuando el rival tiene cucarachas, no me parece la mejor decisión, pero... Pensaría que viene Zerlings, supongo. ¿Zerlings? Sí. Porque siempre se los juegan cuando menos se lo esperan. No hay más que Zerlings deberían de unir Hidras, deberían. Bueno, Mutalis que es lo que se toma. Porque está mejorándolos bien. Está sacando Mutas cuando no viene ni un Colos. Sí, a ver, tema de Mutas, mutas, jugador, no son randoms, la petería jugar Mutas. Yo haría Mutas en esta partida, yo haría Mutalis en esta partida, yo haría Mutalis como está, yo haría la Nidus y la atacaría la mi principal. Bueno, un Nidus o simplemente yo haría Hidras y 200-200, porque tiene mucho Minas, mucho gas, suficiente, cogería los gas de la tercera ojo. Me cogería cuarta, quinta, Hidras y atacas, porque el rival no tiene Colosos. Si el rival no tiene daño de área y hasta que salgan sus Arcontes, oye, me hago mis Hidras y la ataco. El tema de la Nidus está bien siempre y cuando no te las vean. Exactamente, mira, Fajarre, fíjate en la main principal del Protoss. Fíjate en la esquina de atrás. No tiene ni un solo pilón, no tiene visión ninguna ahí atrás. Ya, ya, aquí se la cuelas. Exactamente, es que está idóneo para meter ahí un Anidus. Sí, incluso con la Nidus, aunque le metas 10 cucarachas, no hace mal que le metas todo el ejército, le haces daño y te vas. Y además muchas veces metemos un Anidus con 10 unidades, se moviliza todo el ejército y utilizamos nuestro ejército para matar la tercera. ¿De los otros? Sí, un nivel más alto, pero sí. Cerles, ¿qué unidades buena es contra los Boires? ¿De quién? De Cerro, las Hidras, en teoría. Las Hidras. ¿No eran las mutas? ¿Y para atacarlos? Normalmente sí, pero normalmente no. Cuando hay muchísimo Boires te llevan las mutas. Las mutas tienes que haber muchísimas para el daño de área y demás. Cuando hay poco, las mutas contra los Boires no se ensalen muy bien. Además, que el Protoss a mínimas te cambia la tecnología a Fénix y te la lía. Lo ultisimamente. ¿De los empilecedores? ¿Eh, Harles? ¿Y para atacarlos a los Protoss? ¿Esos, los Arcontes? ¿El Cerro qué tiene? Nada. ¿Nada? No hay nada así que le haga una contra directa a la Arconte. Lo que tiene son unidades a las que la Arconte no hace tanto daño. Por ejemplo, las Cucarachas. Los Arcontes contra las Cucarachas no son buenos. Por lo tanto, si tú sacas Cucarachas y el Río de Arcontes, tú no vas a hacer una contra directa a la Arconte como tal, pero el Arconte va a hacer una no contra a tus Cucarachas. Por cierto, Suicidad de Arthropa no está bien, ¿vale? No sé qué está haciendo. Fijaros la cantidad de inmortales que tiene Darkraus, que tiene una posición perfecta. Fijaros la posición de Darkraus y la posición de otro, ¿de acuerdo? Sí, eso es posicionamiento. Ha perdido por posicionamiento. Se ha metido en su arco en forma de pelota, sin hacer un arco igual que él. Y... bueno. Eso es, arco. Simplemente, lo que os digo siempre, meteros un maldito arco en el ejército, no hay más. Pon un arco en tu vida. Y mira que no tiran ni una con tormenta. Sí, y no le ha hecho falta a las tormentas. Y por eso el tema de las tormentas, yo no la recomiendo. Contra a hacer no se suele sacar. Regalando. Sí, es que no te hacen falta. Si... Las partidas a nivel bajo, dedicaros a sacar una tropa, vamos a ser razonable de una composición y iros expandiendo, agredir cuando tengáis que agredir y coger un buen arco en las batallas. No hay más, no tenéis que hacer mucho más. Ahora Darkraus se ha llevado la delantera en esta partida. Algo que en un principio podría parecer impensable. ¿Por qué? Oldbrook tiene 56 trabajadores. Bueno, el rival tiene 40 sondas, tampoco es mucho allá. Pero Oldbrook no tiene gas. Estos gas los ha cogido tarde, está minando muy poquito. Fijaros la diferencia entre mealgas, ¿de acuerdo? Un truco para ver la macro, qué tal la llevamos, es fijaros la diferencia entre mineral y gas. Si vuestra diferencia es poca, es decir, de mineral tenéis, os sobran mil y de gas mil, vais bien. Si os veis que os sobran tanto, es que no estéis produciendo como deberíais. Bueno, porque os está sobrando y demás. El tema de relación mineral-gas, un día más adelante os lo daré, cuando conforme subís de nivel. Recordad que recolectáis mucho más mineral que gas. Entonces, el triple más o menos. Fijaros ahora aquí, 1200 a 500. A 490 y demás. Hay una relación entre mineral y gas, que algún día más adelante a lo mejor os doy. Pero bueno, eso ya cuando tengáis que perfeccionar builds, saber cuánto número de gases que necesitáis, y el por qué, echarle un ojo. Simplemente ver una base saturada de mineral y gas, cuánto produce. Pues hay algunos que nos sobran mineral, a medir mineral, gas por un tubo. A los Terrans, muchas veces os va a sobrar mineral, si jugáis a Marine Marauder, porque no necesitamos tanto gas, a menos que metamos muy rápido la sucre, o que estemos metiendo unidades de fábrica, como las minas. Ahí es lógico que te sobran gas. Si te sobra contra protos, lo que tienes que hacer es meter vikingos, a la que metas vikingos, fantasmas y demás, deja de sobrarte gas. ¿Qué composición sería para ahí el ser que tendría que tener en su ejército? Cucaracha, Hydra, Vipers. Infestors. Infestors o Vipers, una unidad que te permita lidiar con ello. Vipers para atraer los inmortales, o incluso Infestors también. Pero si tiene Hydras, creo que normal ser los de esas. Hydras no vendrían mal, hay muchísimo Stalker, Sí, porque... A ver cómo para el Zer ahora la pelota esa. No la puede parar, porque el Zer, fíjalo en el mío del Zer, por favor. Te llevo 3.000, claro, por eso. ¿Por qué ha perdido esta partida el Zer? Por macro, ¿por qué no ha producido? ¿Que no ha producido? Porque tiene un montón de minerales. Por eso no ha producido. ¿Me ha producido tropa? Claro, no ha producido tropa, por eso. Y tampoco es que haya producido zangano. Básicamente, esta partida la ha ganado el Protoss, porque al principio iba peor, pero se ha cogido defender, no ha suicidado la tropa en un engage, y tenía mayor tropa, no hay más. Y porque este ejército Protoss es muy bestia, esos inmortales, esos Stalkers, empiezan a estar al 2-0. Si no tienen muchísima tropa, nos van a reventar todo. Necesitamos Hydra, necesitamos una composición de ejército que el Zer no tenía. Así que el señor Itothrop se va a despedir de la partida. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ahora llegaba la expansión, ¿verdad? Sí, esta bola ya no la matáis. Yo creo, yo creo si le hubiera metido a unos, ambos de colonia, creo que se lo hubiera hecho. Tenía demasiado Stalker, como ahora que ponen efectivos. GG, y vuelplay ambos. ¡Ozbrok! Dime. Por curiosidad, ¿te acuerdas de que ayer, bueno, el jueves, si no me equivoco, de una clase de posicionamiento de ejército, de tema de arcos y demás? Sí. Vale, ¿sabes de dónde te has metido? Sí, me he metido en un fregado del copón. ¡Bien! ¿Qué no tienes que hacer para tu siguiente partida? Meterme, cuando me he metido a atacar, o sea, le he focusado a la tercera. Eso bien, eso muy bien. ¿Vale? Mal cuando me he metido a atacar la natural, porque se han quedado como 20 cucarachas detrás, o por ahí, se han quedado como un montón de cucarachas detrás, y entonces, claro, ha podido, iban a agoteo, prácticamente, y eso mal, muy mal. Y también, hay un engage que has hecho en su tercera más adelante, que el rival tenía un arco perfecto, si te ha ido a la tropa, es que te ha reventado todo. Bueno, por parte de ambos players, GG wellplay. Hola, ¿se me oye? Ey, Darkrowse, parece que se te escucha. Genial. ¡Bien! Bienvenido a la vida. A ver, comentarios, Darkrowse, en lo que al principio te ha faltado es que te sobraba mucho mineral, la salida, por la salida, ¿cómo se llama la que tú has hecho? Un forja expand. Bien, forja expand, su nombre que indica. Que haces la forja y luego te expandas, y he hecho primero el nexo antes que la forja. No, no, la gate, eso es. La gate, eso, la gate. Entonces, vale, pues ten cuidado con esas cositas. Vale, vale. Más cosas, lo que has hecho mal es que no has gastado muy bien el crono, te ha faltado una producción más continua de sondas y sobre todo de unidades de gate, aparte de la forja utilizarla antes. Es muy importante, la ventaja de la forja expansión son varias. Una, nos permite tomar una expansión con una defensa bastante sólida, defensa estática con cañones. dos, nos permite tener una forja muy rápido para tenerla a su grace de ataque. Ya, ya, me he dado cuenta, he hecho la primera y la he hecho tarde y la segunda me he dado cuenta luego y he dicho, vale, que la crono gusté una vez, a ver si llego, cuando haya visto que me atacaba y me he reventado a la tercera. Después, más cositas, si cuando os expandáis a terceras, vuestro ejército tiene que ir a defender esa tercera. Vuestro ejército se tiene que movilizar donde tenga algo que defender o algo que atacar. Y, ya, Raulillo, estás haciendo ruido con el micro, gracias a Dios. Entonces, recordar eso, el ejército en Starcraft 2 ¿para qué sirve? ¿Para aplastar o para ser aplastado? Tenéis que defenderos del ataque de la tropa y del rival, ¿cómo? Posicionando vuestro ejército donde os puedan atacar en los sitios vulnerables, en tus expansiones. O en tu main, alguna tropa por si te previene un drop o lo que sea. Bien, cositas, te recomiendo eso, que mejores tu producción de protos produciendo más continuamente de las gates y la robótica la podías plantar un poco antes también y después, yo personalmente no me gusta el tema de meter doble robo, sino que prefiero meter lo de los colosos. Ah, vale. Pero uno, no está mal meter la doble robótica tampoco. Si el rival te juega a cucarachas, está bien. Si el rival te empieza a jugar a hidras, colosos. Sí, sí. He visto las cucarachas y luego cuando ha ido a mutas, digo, pues, saco Stalkers y para adelante. Si el rival te juega a cucarachas, está perfecto. A la que el rival meta a hidras y demás, te interesará tener los colosos. De todas maneras, siempre puedes tener esa doble robótica, meterlo de los colosos y sacas colosos de dos en dos y fiesta padre. Vale, vale, vale. Después, los engage no los has hecho mal, la verdad. Te han faltado el tema de durades, pero por lo demás en el último también has plantado un par de proxy pilones para tener refuerzo y bien. Lo que ha habido una cosa que no sé si os pasa a vosotros, que cuando uso los 4-fields, aparte de que la primera vez que los he usado he metido dos amontonados, o sea, que mal. Es normal, pero que cuando los uso, no sé qué pasa, que al tercero que voy a usar me desaparece la unidad, eso es que me lo matan, ¿no? Normalmente sí. Si tú mantienes F pulsado y clicas de los 4-fields, deberías de poderlos lanzar sin problemas. Si no los lanzas, es que la unidad está muerta. O no está rango, lo que sea. Y el usar el F2, bueno, yo tengo el F2 para seleccionar todo el ejército y en vez de tener el... Bien, ¿qué problema puede tener utilizar el F2 como protos? Que ya me he dado cuenta que los observers se me vienen conmigo y pierdo visión. Eso es. Es decir, nunca utilizamos el F2 como protos. Vale, perdón. Adiós, chaval. Ey, hasta luego, Artanis. No, se lo diga, es que... Ah, vale, hasta luego, es que hayan el juego de tu distrito. Entonces, como protos, como protos no utilizamos el F2 por eso, porque los observers se nos juntan y se va todo al garete. Vale, vale. Es por ello que los grupos de control tienen una vital importancia. ¿Y forma de actualizar el grupo de control rápida? Y ir añadiendo con el shift conforme invocas. Vale, vale. Conforme se está invocando puedes ir añadiendo. Vale, vale. Pero vamos, que básicamente lo que todo el mundo suele hacer es lo agrupa en un sitio y en ese grupo hace una caja. Vale, vale. Ostras, pues yo nunca hago eso. Yo según voy produciendo lo meto que si no luego se me va a dar la pinta. Sí, sí, directamente. De CER hay dos metodos. De hecho, es meterlo en las larvas. Eso yo lo suelo hacer con los overlords, por ejemplo. Y otra es, tienes el rally point y en el rally point los metes. Depende. Cositas. Roxes, ¿quieres comentar algo a nuestro jugador CER? Sí, sí, coméntame, coméntame, que me viene de puta madre. Creo que Roxes no está aquí, ¿eh? Bueno, pues no pasa nada. Era por si aparecía el fantasma. No, no está. Pero no, ¿qué se ha dado y yo también te puedo dar amor si quieres? Sí, claro, hombre. Todo lo que tú quieras. Bien, Andro, que adelanta, analízame tu partida porque la has perdido y que has hecho bien y que has hecho mal. A ver, a ver, perder, perder se ha perdido porque no he hecho arco. No, así de ser. Por macro. Y aparte de, eso te iba a decir, que es que aparte de hacer eso, me he acordado de enviar los refuerzos cuando me he acordado. ¿Sabes? Eso para empezar. ¿Vale? Bien, bueno, bien. Menos mal, digamos. La expansión, pues la primera por lo menos la cogió bien. Las otras iban muy tarde, pero la primera por lo menos la cogió bien. Mal también que no he droneado lo suficiente. Bien al principio las reinas también, que estaba inyectando bastante constante. Luego se me han cruzado los cables con el espacio para cambiar de cámara y el 3, que es donde yo tengo las reinas y hasta luego. ¿Puedo darte un consejo, Drog? Sí, 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 claro, claro. Cuando sales en el 9 se hace el Overlord, no en el 10. Si se te va la pinza y lo haces en el 10, es aconsejable hacer Extractor Trick para no perder tanto, porque una vez tienes tres larvas, recuerda, el criadero ya no produce más. Entonces es como si perdieras durante cinco segundos una larva, que no es mucho, pero al principio se nota. Y básicamente eso. El Overlord en el 10 le he metido, ¿no? Sí, en el 10, hay que meterlo en el 9. En el 9, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. Vale, es que siempre me lío y no sé si le tengo que meterlo en el 8, en el 9, o se me va. En el 10 ya sé que no, pero... En el 9. Vale, de acuerdo, en el 9 meter el Overlord, de acuerdo. Luego, las reinas, yo las tengo en el 4, básicamente porque 1, 2 y 3 las utilizo sobre todo para ejército. Pero bueno, sea como tú quieras. Yo es que estoy acostumbrado a tener en el 4 lo que sería la hatcher, que es lo que produce, y en el 3 tener la reina. Pues aquí utilizo, el 1 lo utilizo para el ejército tierra, digamos, y el 2 lo utilizo para cosas de aire. Cuando era Terran, por ejemplo, utilizaba el 2 para los Dross y el 1 para el resto. Y el 3 lo solía utilizar para los fantasmas, pues los Terran no tienen que inyectar larvas. Vale, vale. Lo de Logro sí que me me da un 3. Bien, Othbrook, vamos allá. El rival nos hace Forja Expansión, ¿cuál es nuestra reacción más lógica que debemos de tomar? Expandirte. Dos expansiones del tirón. Bien, Othbrook. Dime, dime. Que cuando el rival nos hace Forja Expansión, ¿qué hacemos? Tres hacks antes de la pulper. Tres hacks antes de la pulper. ¿Cómo que antes de la pulper? ¿Pero quién le enseñó eso? Enseñarle bien. ¡Qué bestias! No, A ver, Othbrook, no repitáis como un papagayo, pensar por vosotros mismos. Darle cera. Eso me gusta más, juez. Darle cera porque va a tener como mucho, como mucho, como mucho, va a tener un cañón y si no se cierra bien puedo meter un montón de Zerling y cargarme todas las probes que quiera. ¿Cómo que meter Zerlings? Tú tienes que meter Expansiones y Zanganos, no Zerlings. No sé qué vamos. Entonces, primero de todo, el rival sale a Forja Expansión o un intento de ello. ¿Qué hacemos nosotros? Nos expandimos. ¿Qué cabrón? Ah, es lo que hay. Es que así se os recuerda más en la conciencia, es lo que hay. Entonces, tú has plantado tu hatchery muy bien, pues ves Forja Expansión, nos expandimos otra vez. ¿Por qué? Porque como Zers nos necesitaremos casi siempre estar una base por encima para tener mayores ingresos y mayor producción al final con nuestra hatchery produce unidades. Segundo, la producción de Zanganos al principio llevas bien, incluso te has metido varios overlos de golpe porque te has quedado en Supply Block, que por tu parte también te has quedado demasiado en Supply Block. Ambos os habéis quedado más de dos minutos, con lo cual está mal. Lo tenéis que cambiar. Por tu parte, Oddbro, te han faltado Zanganos, sobre todo en Mid Game. Ha habido un momento en el que has dejado de producir Zanganos. Tenías un ejército bastante interesante de Cucaracha Link, minuto 8 o 10, pero a partir de ahí la partida ha ido en decayencia. Has empezado a separar bien los overlords, has estado un poco quieto, pero aún has estado bien ese tema. Lo que yo más he hecho en falta por tu parte es, uno, has cogido muy tarde las expansiones, las has droneado muy poquito, has cogido muy muy tarde el gas de la tercera y no has buscado una transición a Hidraliscos, por ejemplo. Si el rival tiene tanto inmortal, nos interesa Hidraliscos. Después, has tenido poca producción, tenías huevos y demás, haberte puesto alguna macrohacha adicional te podría haber ayudado. Sobre todo, lo que te falta ahora mismo es las mecánicas de producir, dronear, dronear, producir, dronear, producir. Da igual que pierdas por dronear demasiado, es preferible. Claro, es que ese es el caso. Es preferible. Lo que tengo que darme es cada, por poner, por decirte de una manera, cada cuántas rondas de meter ejército tengo que meter una ronda de droneo. No, es al revés, cada cuántas drones de droneo metes una ejército. O cada cuántas rondas de droneo metes una ejército. Cuando las necesites. Acabo la respuesta, no es la que tú esperabas, pero es lo que hay. Es que es así. Claro. No es una raza reactiva, pues es que reacciona a lo que hace el oponente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Teniendo un link a la salida de la base del rival nos va a ayudar, sabiendo los minutos en los que el rival suele atacar o con quién nos puede atacar. Por ejemplo, yo te digo que al minuto 5 te va a venir un coloso, pues me vas a decir que estoy loco. ¿Sí? Pero si te digo que el coloso te viene en el minuto 12, ¿es lógico o no? Sí, o si te digo en el minuto 12 el rival va a tener dos inmortales, pues es lógico. Por lo tanto, tú más o menos tienes que saber lo que te puede hacer el rival, de ahí tener que conocer su raza. Por ejemplo, estoy jugando contra un protos, suicido el overlord para scautear en su main o ni lo suicido, morfeo no versir y veo que tiene muchas gages, pues digo, pues me va a hacer un pequeño push de gages, me empieza a producir tropa. Por el contrario, ves tecnología, ves colosos, pues dices, me van a ir más tarde, puedo dronear o ves tercera. Es scout, sobre todo el CER, es scout, como todas las razas, pero CER más importante porque como nos comentaba el compañero Xeron, somos una raza reactiva, dependemos de lo que hace el oponente. Oye, a mí no me insultes, a mí no me va a meter el protos, este CER. He dicho Xeron, no Oberon, egocéntrico. Bien. Chao, gracias, ya sé que no hablo muy bien, pero bueno, más o menos se me entiende. Siguiente punto, eso es, macro, produce más, no te quedes tanto en su play low, quizá nos, por favor, no tengas miedo. Es cuestión de que le pides el truco, vas bien, de hecho, me está gustando más juego como CER, has hecho cosas con lógica, este, te suicidar tu tropa y que te han faltado producir más y sobre todo hidras y demás, ah, por cierto, te has quedado empanado en las mejoras. Has hecho el 1-1 bien, pero el 2-2 no has continuado con él hasta muy tarde. Y por la parte de ambos, más o menos, creo que he comentado lo más importante, creo. Si alguien de aquí quiere hacer algún comentario adicional a cualquiera de los players o del stream, adelante. Por favor. Yo, al ser, que cuando salen a Forja Vespa, hace planta tu Hatch en el Nishishay y la tercera, la planta en 21. Lo más rápido que puedas después de la pool. Es 21, eso siempre se hace así. Es la wheel, por efecto, por estándar, por eso decirlo. ¿Cuándo metes tú la pool, por curiosidad? La pool en 14. Vale, 14 pool, 16 Hatch, 21 la triple Hatch. Sí. Está bien. Sí. Y los drodenes, drodenes, y saca, en el minuto 6 ponen los dos gas. Sí, y después meterás las Evo Chambers y demás, empezarás la speed de los links, evolucir sube, sí. Primero la speed de los links, luego las dos evos. ¿Y como protos contra eso, sobre qué minuto vas a por su tercera? Depende. Cuando salimos a Forja Expansión, si el rival coge una tercera muy rápida, tenemos dos opciones. Bueno, en realidad son más, pero voy a dividir las básicas. Una, hacer un olinazo del 15 y matarle. O dos, expandirnos. Y bueno, y la tercera, jugar a Tecnología a dos bases. Si jugamos a Expandirnos, hay varias opciones. Expandirse con 3 gates, lo veréis que lo hace bastante en Aniwa, si no me equivoco, en el último torneo lo hizo. O simplemente salimos a Stargate y después nos expandimos, o robo un par de 3 gates y nos expandimos. Lógico. Salir a Tecnología a dos bases es colosos o algo así, y después expandirnos para descender más fácilmente la expansión. O podemos jugar normal a nuestras 3, 4, 5 gates con nuestra robótica. Minuto 9 nos expandimos, aseguramos la expansión con gates adicionales y un par de cañones. En caso de que tu objetivo sea matar la tercera al rival, deberás de atacar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque conforme pase el tiempo, él va a poder recuperar la inversión económica en unidades de ejército. Ya entiendo. Normalmente los ataques que se hacen a la tercera son un Delighted 4 gate con más 1 de ataque, es decir, investigamos el más 1 de ataque de la forja para que los fanáticos maten de dos toques a los links en vez de tres y atacamos con 4 gates muy rapidito a la base del rival. Podemos utilizar la Mursicore para recalear e irnos en caso de que el rival nos vaya a matar. También podemos hacer ataques de mucha gate como un 7 gate o el archiconocido Sentry Immortal que lo habrás escuchado. Sí. Olinacos. Herles, entonces en el Zer lo importante cuando tú estás en la Evo Chamber lo importante lo que tienes que dar prioridad al Zer es el caparazón siempre antes que el ataque. Ambas, tienes que hacer ambas. Las dos a la vez. Las dos a la vez. Las dos a la vez. Sí, pero sabes tú que hay mucha gente que pone más uno de ataque más uno de caparazón. Pues no será mejor que salga primero el más uno de caparazón y luego el más uno de ataque? Si los pones a la vez da igual en qué orden los pongas. No, te lo digo porque como tú estás diciendo lo de los protos el más uno de ataque para que en vez de dos toques maten de dos. Si el Zer tiene el más uno de ataque también aguantará más el empite, ¿no? Sí, si tiene el más uno de caparazón sí, pero yo por eso mis soluciones que el Zer los tiene que meter los dos a la vez. Te da igual entonces. En Zer tú metes las dos Evo Chamber y investigas a la vez tanto el caparazón como el ataque. Eso cuando sale a la forja de Expa. claro. Y si sale aunque Expa si sale el que esto tampoco te tampoco te pasa nada porque metas doble Evo. Yo suelo salir más agresivo salgo primero a ser el más uno de ataque de las Roach saco primero las Roach y en el minuto 6 ya tengo ya como siete Roach y Link con Speed para defender por si me vienen con el push a la tercera. Si más o menos el tema de jugar Protossus Zer el Zer lo que tiene que buscar siempre es un ejército muy grande que Ucara Chahidra una vez tengas E200 puede empezar a tradear y a buscar una transición a Tier 3. Mientras tanto el Protoss normalmente tiene siempre menos población está por debajo y tiene que utilizar los Forfields inmortales y Colossos para hacer frente a esa desventaja numérica y sobre todo posicionamiento. De ahí que el Protoss muchas veces se espera poder defender su tercera con esa Sentry sin mortal como nos ha hecho muy bien Dark Cross una demostración perfecta y ya está. Que por cierto estoy grabando un nuevo mapa y hay una persona ya que está dentro. Yo quiero jugar. Ahora que lo estoy pensando también que que puta tontería me llevó a meter Roach contra inmortal tíos. Madre de Dios. No, no, no. Es que está habiendo la repetición. Está habiendo la repetición. Sí, pa. Cuando ve esto suicidio otra para te toca Ponte Viva porque va. ¿No? Con Roach Hidra puede. Con Roach Hidra puede. Espera porque yo he hecho los inmortal cuando he visto con el Observer a tus cucarachas. O sea, que no ha sido al revés. Ah, vale, vale. O sea, yo cuando he visto tus cucarachas que estaban en tu segunda, en tu natural que la he visto con el Observer he empezado a sacar los inmortal y he puesto la segunda robo. Sí, pero a ver. Un Cerco contra Protoss casi siempre va a hacer cucar. La cosa es que debería haber hecho Hidra y se quedó un solo cucar. Para el DPS. Acuérdate, siempre contra Protoss siempre tiende a ser Roach Hidra Viper. Siempre. Lo que se oye con el Clon Clon se oye dando medio hostias, ¿vale? Es normal. Roach Hidra Viper, es una mejor que hay. Te he dejado una foto si puedes verla, por favor. ¿Y Hel? ¡Hala! ¿Estás por ahí? ¡Hala, lo has acertado! Maldito. Sí, estoy por aquí, decirme. No, nada, que no hablabas durante un tiempo que no sabía muy bien. Ah, ya, porque está escribiendo la respuesta a un compañero por el stream. Vale. Por cierto, hay dos players que van a jugar ahora mismo, Sol Racco y Devil of Pain. ¿Estáis preparados para esta partida? Yo, sí. Sol Racco nos hable por el Starcraft. Dice que sí, que eso cree, pues a mí me parece perfecto. Rox, si te quieres meter es el momento. No, Rox no está. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Sí. Ah, vale. Perfecto, pues le doy y muchísimas suerte a ambos porque la necesitaréis Terra vs Protoss Yermos de Aquilón es el mapa elegido. Entonces, se fue. Me ha hecho gracia una cosa que me ha dicho que me ha dicho Devil of Pain por el estar que dice con Terra más hacia frente y yo sí los cojones. ¿Qué tío? No, a él no. Te digo yo que no. Tranquilo, no pasa nada. Me encanta Devil mintiendo. Ah, no sé muy bueno. No, no, he visto estos días en el stream, le está haciendo spam, le está viendo muchas partidas y eso no lo cuento. comparado con la primera vez que yo jugué contra él, que fue al principio de los entrenamientos, ni punto de comparación. Ahora me tienes que operar a mí. Pero Protossop. Bueno, ese Protossop. Supongo que hay varias. Di algo, di algo, di algo ahora de la sorpresa, di algo. Que es muy bonita y me gusta que te haya expresado una raza con bichos. Muy buenos. Nada, la explicación es muy simple. Estuve probando compilordes y demás, pum, 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 de una cosa y de la otra, de una cosa y de la otra. Y no sé por qué con ser siempre iba más rápido, siempre iba más rápido, siempre mejor, siempre más rápido. Y al final digo, bueno, a probar a ver qué tal y ya está. Además, yo juguéba con elfos en Warcraft 3. Me recuerda a lo del puto curro que desaparece. Me recuerda mucho a eso. ¿Piensas quedarte en forma permanente con los bichos? Por el momento voy a... Lo digo por si cogerte asco, no. No, que es broma. No, lo dije. Lo digo por que me apetecía decirselo al pobre. No, probaré en no clasificatoria a ver qué tal voy jugando y si veo que sigo mejorando y tal, más que con terra, no sé qué. El tema de cambio de raza, tener cuidado. De hecho, os recomiendo siempre que lo queráis hacer, adelante. Yo os voy a invitar a ello y si tienes cualquier tipo de duda en la transición de ¿Jugaba protos? Ahora juego terran. ¿Cómo empiezo? Pues os habéis hecho un calo de esa. así que no lo ayude que es un prototraidor. Entonces, el tema. Al principio te va a dar la sensación, bueno, de hecho te va a gustar más porque es una raza distinta y demás. Entonces, lo que te recomiendo es eso, que juegues un ranked para darte cuenta de si verdad te gusta o no y juega alguna ranked también si quieres, sin problema, total. Lo que tienes que darte es eso, cuenta de si verdad te gusta y quieres continuar con ella, pues adelante. bienvenido como bicho. Vale. Sí, lo pensaba jugar mañana después de la prueba de la centro a foco de un ranked, darle, 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 para ver qué tal voy jugando, sobre todo contra la gente y eso, siempre te animo a habilitar la máquina. Y si veo que voy mejorando, veo que puedo seguir bien y que me gusta, pues seguiré con bichos. Aunque hoy la palabra la máquina elite debe ganar a varias personas. Un día hacer la prueba es si eres capaz de ganar la máquina elite, es dudo. Depende. Depende. Lo que la haréis. En elite en los tiempos de la beta yo que ganaba con Terna, Bueno, la máquina. No sé, yo os invito a ver si queréis. Con los Medevax azules, ¿no? Con los Medevax azules. Carles, el tema de que el proto se está sacando doble gas ya, doble extractor, ¿qué quiere decir? Que va a ir ahí, ¿no? No. Que va a tirar aire. Porque hay un detalle. ¿Cuál es el número de trabajadores que tiene cada extractor? Dos. Eso es macro. ¿Qué va a hacer fantasmas entonces? No. Pues estándar. Es la estándar, es la salida estándar. Si tuviese tres en cada gas sí nos preocuparíamos, pero como tiene dos significa hacer la salida estándar de ModernSickCore. Es un GateExpa con ModernSickCore que tienes doble gas con dos en cada uno para tener esos 100% de ModernSickCore más el Stalker más la investigación del núcleo cianético. Es la salida estándar. Es ese pequeño detalle de dos en vez de tres. Que si no te das cuenta pues sospechar de que como bien comentas nos puede hacer un O-Lin o un Proxy de Stargate o robótica o lo que sea. Pero en este caso de Yellow Payne ha visto la expansión ha visto ese pilón ahí está la feliz. Bastante interesante esta salida por parte del Sol Racco. Le falta a lo mejor un poco la producción de sondas, fijaros. Fijaros la producción de sondas aquí que está un poco quieta pero bueno. Y ahora lo que vais a ver a continuación es un giro completamente inesperado y que tengo curiosidad para ver cómo se desenvuelve de ello. Tenía otra sorpresa. Eh, dime, dime. Más sorpresas y total ya. Si consigo, además se lo puse en Twitter, si consigo el curro que tengo una prueba mañana he prometido que voy a hacer un baile coreano en el stream en directo. Baile coreano que es por curiosidad, vale. Antes me voy a arrepentir de haberlo preguntado pero ¿qué es? Es una canción coreana coreana, vale. Ahora se quiere te paso el vídeo para que lo veas. Tú ves el vídeo igual que bailan las tías puedo bailarlo yo en el stream si me voy a arrepentir. Ah, básicamente vas a imitar el baile de una tipa. De una tipa. Ah, bueno, encima te vas a multiplicar, mola. Suerte. El Serra no consigo definir qué salida tiene el Serra. no sé mi lo que va a hacer. 1-1-1. Ahora debería plantar un Starport. Y la bahía debería ir un poco más tarde, ¿no? ¿El qué? Sí, a ver, ojo. Está haciendo un 1-1-1 peculiar, ¿por qué? Como vi comentas, esa es la ingeniería va más tarde. 2. Esa fábrica no lleva un reactor. Pero bueno. Está haciendo algo raro. En teoría, si quiere hacer un 1-1 es Barraca fabricar... Sí, pero switch ¿con qué? Con la... No. ¿Con el Starport y sacas dos medis con diez marines? Ya, ridículo. Diez marines y sin etimpa. Claro, claro. Es decir, pensar un poco en ese tema. A ver, mucho cuidado con salidas a 1-1-1 porque las transiciones sinceramente las hacéis de forma pésima. Literalmente, ¿eh? Es que, por lo que te digo, me tiene desconcertado porque no sé qué está haciendo. Una salida mal hecha. No defino nada a lo que está haciendo. No, la salida la tiene mal hecha. En cambio, el Protoss es más lógico. El Protoss, de hecho, fijaros que está jugando muy bien. ¿Por qué? El Protoss, os pongo un planteamiento. Dice, mira, yo he metido una doble forja rápido. Voy a tener un Gradis muy rápido. Voy a meter un cañón en la línea mineral de la main por defenderme si me viene algún drop de minas o algo bastante lógico o cualquier tipo de presión rara o incluso un avance. ¿Por qué? Porque tampoco voy a tener robótica y necesito esa detección. Mientras tanto, tengo el consejo para continuar con las upgrades y voy a meter los archivos templarios más o menos rápido para tener a tiempo arcontes o tormentas para defenderme de su push del minuto 10. ¿Ese razonamiento que os parece? No sé, la minita robótica con Protoss... ¿Tiene sentido ese...? No, porque si el otro viene con marine lo va a freír. Tiene sentido, pero... ¿Con marine es en qué minuto? Ojo. Por eso te digo, pero es que cuando el quiera venir con marine en el minuto que venga ya tiene el otro altos templarios. Claro, por eso el razonamiento no está tan mal por parte de Protoss. Sí, pero ya ciega, sin robótica... A ver, es que hay una cosa llamada alucinaciones que no utilizáis. ¿Me entiendes? Para eso hay que tener sentries que no tiene, ¿no? Exacto, exacto. Y a ver, que... Y después, esta salida tampoco es tan insegura porque hay un truco. Las salidas que abren con... con esto, con archivos templarios, hay una característica. Tienen más gates que las de robótica. ¿Por qué? Porque los archivos templarios no producen, producen las gates. Con lo cual, siempre puedes warpear 6-7 fanáticos si nos va a atacar el rival y nos defendemos con el cañón de Amorsic Core. No está tan tan mal para defenderse presiones tempranas. Pero bueno, y también la doble Ugrade, creedme que se nos da muchísimo. De hecho, lo que tiene que hacer ahora mismo Sol Raco es jugar defensivo hasta tener más superioridad en Ugrades y demás. ¿Por qué? Porque dices, hey, voy 1-1, tú estás al 0-0, ¿por qué no me aprovecho? Y cuando ya esté al 2-2, tú estarás al 1-1. Y cuando ya esté y al 3-3, te ataco. O al 2-2 si quieres. Lo que va a hacer ahora es una locura si se va a tirar ahí. Exacto, exacto, porque Dio lo pensaba muy bien con Bunkers, es una locura. Espero, por su bien, que se dé cuenta de que es una locura y retrorezca antes de que suicida toda su tropa. Sí, importante. Se push, yo lo hubiera retrasado un peeling y con robotica. A ver, si va a hacer un push ahora, un par de inmortal y dos... Parece que se va a dar un poco tarde. Dos cosas. No. Una. Este tipo de push hay profesionales, y bueno, no profesionales, gente a un nivel un poco más alto que los hacen, pero sin la doble gate y con infinitas gates más. A 6, 7, 8 gate y es un all-in que es muy fuerte y lo hacen con tormenta y es un all-in muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque te tiran tormentas, tus VCs reparan pero mueren y es interesante. Pero ahora mismo lo que le ha planteado es una salida macro con un pequeño push que no tiene mucho sentido. Claro, ese push lo he visto yo porque me lo han hecho con... con inmortal también. A ver, con inmortal te llamas tarde. No te hace falta si lo haces con tormentas. Sí, pero... Pero un push al 12 o así un... Yo con tormentas a mí me han hecho este push con una cantidad ridícula de fanáticas. Ridícula, ¿eh? Y es un push muy bestia. Con inmortal no sé hasta qué punto te interesa ese inmortal. Pero también es eso, es meter un inmortal que contra el bunker viene muy bien si tienes marauders también y mete. Por cierto, si rompes las rocas daros cuenta que las rocas hacen daño. Os lo digo porque no siempre os dais cuenta o no siempre caemos en eso, pero bueno. Por cierto, ¿qué os parece el posicionamiento de edificios por parte de Sol Racco? A ver, ponlo que no se ve. Sí, bueno, debería estar puesto. El del aire del estrés. Ya, detalles. Y otro fallo que la pusea. Los pilares los pondría por detrás de los edificios. Sí, pero más o menos tiene lógica, ¿no? A lo mejor es demasiado cerrado, demasiado un bloque compacto, a lo mejor podría haber hecho varios bloques, pero en principio parece una forma de construir los edificios lógica, ¿no? Sí, pero tienen las gates abiertas, o sea, que pueden buscar en otro sitio y no hace falta que salgan directamente de las gates. Pero la gracia, lo que yo digo de no meter un bloque es por si nos dropean o si nosotros con el ejército queremos subir de la main a la natural para no dar una vuelta tan grande, hacer pasillitos. Es para facilitarnos a nosotros el movimiento. Ahora con la robo no tanto, pero yo veo esos archivos templarios muy expuestos. Sí, bueno, se podrían colocar a lo mejor aquí aprovechando estas tres gates aquí con una especie de protección, sí. Ponerla entre lo que sería la natural y la main. Sí, se podrían poner por aquí perfectamente. Ahora mismo lo que le falta a Sinti, a Solraco, que por cierto me recuerda a un Pokémon, es meter más fanáticos. Le faltaría invocar oleadas de fanáticos. Y gastar los cronos, básicamente. Sí, tiene toda la energía en la main. Sí, sobre todo la main. Que por cierto, me gusta mucho el tema de que se está plantando un cañón en línea de mineral. Eso os recomiendo que lo hagáis. Te salva muchas partidas y no pierdes nada. Que por cierto, ¿qué no está haciendo de lo pein que debería de haber hecho conforme ha visto en el tipo de composición de su rival? Hacer la contra, que no le estoy haciendo la contra bien. Eso es fantasmas. Sé que en verdad no ha visto nada. Sí, ha visto un arconte un minuto muy temprano. una sí, pero... Pues ya está, desarconte, significa que el rival no tiene colosos. O te atacó con una alucinación, que eso ya es decir, el rival me la está liando y es pro. ¿Qué quieres que te diga? Para ver alucinaciones tendría que haber sentry si no veo ninguna. Ya, pero a lo mejor escondió la sentry para que no pensase que era una alucinación. Eso ya es rizado el rizo. Ah, bueno. Bienvenido al Mundo de Estaca. Sí, bueno, que esmo. Somos de niveles... dos y plata. Por eso, ¿cuál es la relación lógica? ¿Tiene un arconte? ¿No tiene colosos? ¿Sacos fantasmas? De esta forma, no sé vosotros, pero yo las alucinaciones las distingo bastante bien de la tropa. No se puede distinguir. Sí, tienen un ar. Sí, atacan. A ver, si atacan, sí, joder. Pero me refiero, si tú las ves ahí normales, no. Si tú ves una alucinación caminando por medio del mapa, no la puedes distinguir. A menos que te esté atacando o que la estés atacando porque la alucinación resiste menos y no pega. Ahí sí la distingues. Pero me refiero, en medio del mapa no la ves. Y si te ha atacado un Bunker en un momento, la diferencia que vas a ver es muy poca, ¿eh? Que por cierto, ¿sabéis quién tiene mejor macro en esta partida? Pues hasta ahora débil, pero se le acaba de subir el mineral a 1.700. También que está en 2.200 y que le falta meter las racks adicionales y demás. Pero de Iberpain, antes ha estado en 65 mineral el rival a 1.000 y pico. Iberpain está haciendo un mejor macro, ¿por qué? Está produciendo de manera continua. Cosa que el rival tiene una cantidad muy buena de gates que por cierto, ¡Ja! Posicionamiento de edificios. ¿Alguien me dice qué le pasa a este coloso? Le ha caído mal. Bueno, a las ondas. ¿Qué le pasa a estas ondas? El coloso delante. Tiene que dar una vuelta que no vea. Sí, ya. Está supeando un coloso. No, está destrozando una gate. Claro, porque no salían las ondas por posicionamiento de edificio. Es más importante, me parece. Ahora mismo, fijaros, 2.000 y pico de mineral. Ahora mismo, ¿qué tiene que hacer Sol Raco? Producir, producir, producir. Solo tiene que producir. Coger, invocar, coger, invocar fanáticos, invocar tormentas incluso y sacar más colosos y ya está. Se ha quedado un supli, lo importante. Sí. Sí, de hecho, Sol Raco ya muy bien en el principio de partida. Además, lo que le está fallando a lo mejor es un poco la macro, la producción. Pero también es lógico de Yellow Pain tiene una macro muy buena. Fijaros, Yellow Pain tiene su cuarta expansión, está ablandando centros de mando adicionales, barracas adicionales para continuar su producción. Lo único que le he hecho en falta a Yellow Pain es que tiene solo un Star. La colocación de edificios, fijaros en esta Seabay y en esta Arsenal. ¿Qué os parece la localización de esas Seabay y ese Arsenal por parte de Yellow Pain? Pero desde un punto de vista es buena. Porque si te dropea como mucho, mucho te viene por la izquierda. Claro, está muy bien. Los barracones no están mal, a lo mejor los puedes juntar un poco más, ¿de acuerdo? Pero aún no vas a estar bien. Sí, pero dices, bueno, tiene su lógica. Vamos a ver ahora un pequeño drop que tenemos ahí en ese lateral derecho de Yellow Pain dropeando algo vamos, inaudito. Se nota en mi casa. Claro. Por cierto, vamos a ver ese drop. ¿Qué focus deberíais de tomar? La bahía de... Vale, por cierto, fijaros... Vale, lo que está... Vale, fijaros ¿Por qué van a llegar tan tarde a las tropas de Rival Protoss? Por lo que es difícil. Sí, tiene que dar una vuelta al carajo, ¿no? Claro, porque aquí no puedes pasar. Bien, entonces, ahora quiero que todos os deis cuenta de la importancia del Sim City. No, ¿qué hace? En vez de tirar la tormenta tira el feedback, cabrón. Ahora, tío. A ver, es muy simple, yo lo digo siempre. Sim City os parece una tontería, pero os pierde partidas. Y aquí, bueno, no se ha perdido la partida, pero sí os ha perdido una parte de la partida. Te ha tirado dos edificios súper importantes que te han dejado sin producción de Tier 3 y el rival de 200-200 pudiéndote atacar. Escucha ahí, ¿no hubiese sido mejor que le hubiese tirado la tercera con los bonedrops, eh, primero? ¿La tercera? Sí. No... No sé hasta qué punto la tercera te interesa tirársela ahí. A un Protoss quitarle economía... Es que la tercera te manda los... Te manda las sondas a minar a la cuarta y no arreglas nada. Y después, es que hay otro problema. ¿Qué es más fácil de llegar a la tercera o a la main? Hombre, es más fácil de llegar a la tercera, yo pienso, ¿eh? Bueno, para el Protoss, claro, el Protoss defiende la tercera más rápido que la main. ¿Y qué resiste más? ¿Una tercera o un edificio? Hombre, resiste más de la base de tercera. Vale, entonces, siguiendo nuestra lógica, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es más rápido de tirar? ¿Una tercera o un edificio? El edificio. ¿Qué es más rápido que llegue a la tropa del rival? La tercera. ¿Qué es más fácil tirar sin sufrir pérdidas? Un edificio. ¿Qué hacemos tirar un edificio? Que la tercera es un duro golpe. Si la consigues tirar, pero si no la tiras, estás tú por detrás, ¿me entiendes? Por eso digo de tirar edificios, porque es más fácil tirar un edificio y tirar una tercera. La tercera, fucusearla cuando tengáis tres o cuatro medics. Con dos medics, te puede warper una línea de fanáticos en medio y te la puede defender más o menos. Justo, pero te la puede defender. Sí, pero es que ten por cuenta que el protos es solamente invocar. El protos lo único que hace es invocar el edificio. No es como el Terran que tiene que tener un UVC construyéndolo, ¿me entiendes? O el Zer que tiene que malgastar un zángano. El protos invoca y se va a currar. Y te sale enseguida el edificio protos. No, no te sale enseguida. El exo tarda, ¿eh? Vale, el exo, pero es el único edificio que le tarda. Por eso te digo que a mí... Todos le tardan al protos, todos le tardan mucho tiempo, ¿eh? Bueno, Yo lo veo muy rápido. El protos, el edificio, el edificio protos. A ver, mira, te voy a poner tiempos. Mira, un exo tarda 100 segundos. Vamos a poner un acceso. 65, ¿vale? Vamos a ver un Terran. Un Terran. ¿Cuánto cuesta el centro bando? 100. ¿Cuánto cuesta la barraca? ¿Cuánto tarda? 65. Sí, cuestan casi todo lo mismo, ¿eh? La diferencia que hay entre las razas no es tan grande, ¿eh? Ojo, ¿eh? Después fíjate en tiempos reales. El Cerran a lo mejor tarda un poco más, pero cuenta que el Cerran no tienes que producir edificios. Solo hatcheries. Por cierto, ¿esta partida por qué la ha perdido de Europe Pain? Mala composición. Eso es. Y también, mira, fíjate los subgrays. El rival tenía mejores subgrays. Los goles. Sacame a los goles. Y aparte de los goles, ¿cuántos vikingos tenía? Muy poquitos. 45. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene un solo starboard y un, bueno, dos terceros que los ha metido aquí más tarde. Un solo starboard y porque ha jugado a ciega. Bueno, no sabía lo que tenía el rival más o menos con ese drop. Pero, claro. No es que haya jugado a ciegas, es que no ha reaccionado. Bueno, si ha reaccionado, o sea, el dos vikingos lo ha sacado, pero... Sí, pero no ha sacado fantasmas, les faltan más vikingos, la posición de amor es más idónea. Si es que es muy simple, el protos es lo que te va a hacer la composición de Herles. Lo que así siempre te va a hacer es lo mismo, pues ya tienes que estar preparado. ¿Por qué? O sea, Herles, ¿no habías dicho tú una vez que el Stalker era esa unidad que tú no querías hacer contra Ternan, pero que tenías que hacer? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué a él le gusta? ¿O por qué no lo sabe? Es que muchas veces overproducís a Stalker por el tema de los vikingos, es para ello que existan los arcontes y las tormentas. No hagáis tormentas, es muy malo. Tormentas, caca. Tormentas, no. Y arcontes, también. Arcontes, malo. No hagáis unidades de Tier 3, no las hagáis, jugáis solo a Stalker, ya veréis que bien os va a ir. Pero, ¿verdad? ¿Con los putos de Stalker, ya que los tiene, coño, focus a los putos vikingos? Le va a joder, le va a joder lo faloso. Va a joder, no jugáis protos. ¿Qué es? Protos, 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 no. Tú no te quejes tanto que te has cambiado a hacer y MN te tienes los cambios a protos. No, es que si me he cambiado a protos me revienta en los 500 y pico se lloran del Twitter. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? 9.848 tu y 1.1002 siguiendo, 550 seguidores. 512, pero tío, ¿cómo has crecido con el tema de spam? Parece que es una buena herramienta de captación de seguidores. Sí. Pues espérate que el Terran todavía no ha dicho su última palabra, ¿eh? Con el Marauder que tiene. El Terran... No, no es por... Está jodido, ¿eh? Que puede sobrevivir, ¿por qué? Porque le han sobrevivido los servicios de producción y solo ha perdido una base sin mineral, ojo. Pero, ¿quién tiene mineral ahora? Sí, pero fíjate que está sacando Marauder para... Sí, pero... Sí, pero fíjate el banco. Fíjate el banco de ambos players. Ojo, que el Terran no tiene banco. El Terran llega a un momento en el que el protot es 200-100 y el Terran 140. El income del Terran es muy bajo. Que puede ganar el Terran, pero... 40 de golpe. Sí. Podría ser perfectamente. Si tuviese las que necesarias que las está plantando, puede sacar 40 celos de golpe y creerme que acojona. Es como... No. Me estás vacilando. No. Pero bueno, lo que... Esto no está pasando. Y si a eso la pones carga... Ah, pues... Sí, sí. Por cierto, el Terran no tiene economía, no tiene tantos vikings, el rival tiene colosos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a morir? ¿Qué va a morir? Y recordar que todos los veces de Terran están en una beta mineral. Es decir, que los ingresos de Yellow Pain tienden a cero. O deberían de tender a cero. Ahora tiene dos mulas, con lo cual se sobrevive, pero bueno. Sí, pero... Sí, le tiras a vos hasta fuera. Sí, exacto. Pero, ojo, la posición de Yellow Pain aquí ha dicho, eh, eh, tú me atacas por ahí y yo te pillo. Con el jefe te divido. Con los colosos, completamente suelto las tormentas que no hacen efectivas que hay muchísimo Marauder y de Yellow Pain que le puede dar media vuelta un poco a la partida. Más o menos, recordar que los Marauders son malos contra los fanáticos con carga, pero... Si los fanáticos con carga se distraen matando edificios... Pero bueno, pasa lo que pasa. Y Yellow Pain que ya parece que ya está más muerto el rival invocando unidades de refuerzo adicional es una cantidad exageradísima, bueno, exageradísima. Lógica para el Protoss, pero una puta para el Terran. Son los partidos que dan coraje verde con el Terran, en los que vas ganando y la pierdes por no tener una buena composición y has hecho mal engage. Bienvenido al mundo de Starcraft 2. Si querías un juego más... no sé, más equilibrado en ese sentido, juega el Piedra, Papel y Tijera. La Bucamina. También. A lo mejor te gana la máquina también, pero no pasa nada. Es que mirad aquí la cantidad de VCs, 24 VCs juntitos. Ay, Dios. Bueno, y el Protoss... ¿Qué tiene que hacer ahora? Lo que está haciendo, expandiéndose. Ah, por cierto, el Protoss empezará a recolectar gas con el Cosaco, ¿de acuerdo? Sobre todo en esta cuarta que no me ha pillado. Fijaros en incoming de gas. Cuando veáis que os falta gas, fijaros en qué nexos no tenéis gas, por cierto. Y empezar a coger otras expansiones del mapa no sé a que el rival tenga ninjas. En late, buscar ninjas y matar ninjas. Y poco a poco. No hace falta entrar en la natural, matar la expansión y os vais. Está estorerando esta partidina, eh. Sí, la están jugando bien. Y Terran está luchando, tal. Ah, por cierto, el Terran, vamos a ver si realiza un buen ataque, ese focus a un Coloso puede salir de muy mal o muy bien. Recordar que el protos se ha quedado sin daño de área. Pero Daylopein no está haciendo el hit and run que también habíamos explicado. Bueno, bien explicado. Que habíamos comentado. Sí, ya, yo creo que pasa porque sabe que la partida la tiene chunga. La partida no se pierda hasta que no das el GG y te sales. y GG well played con el roco que se lleva la victoria. GG well played, buena partida entramos, la victoria es para el protos. Demasiado protos ganando hoy, eh. Sí, es que por eso no se pasan por los entramientos. A ver, fuera bromas. Buena partida, vamos, me ha entretenido. Me ha divertido también. Tengo comentarios que haceros. No sé por quién empezar. Creo que voy a empezar por el protos para que no digáis que tengo favoritismo hacia los Terrans. Bien, primera cosita. Protos, ¿cómo te has visto en la partida? Mal. ¿Por qué? Se me olvidó hacer más gates, se me acumulaba el mineral, la estrategia que pensaba la empecé a hacer tarde, que era ir a arcontes fanáticos directamente a los minutos 10, 12 y se me empezó a acumular la faena, entonces vi que tenía mucha vía, digo, pues venga, pues a colosos y así hasta ya al final. Por tu parte Europein, un pequeño resumen de la partida que ha pasado, que ha sucedido, ¿dónde crees que podrías haber mejorado? Pero ya la verdad no tengo ni idea. Y no hasta no tengo ni idea. Bien, me gustan esas respuestas. Control map un poco, ¿no? Bueno, vamos a comentar varias cosas. Primero empecemos con el protos. Por parte mía, felicitarte por la salida me ha parecido de lo más interesante que he visto nunca en estos niveles. Decir, bueno, me planto mi doble forja, me planto un cañón en la línea mineral, me pillo mi consejo rápido, mis arcontes, perfecto. Lo que no me ha gustado nada ha sido el pequeño ataque que has hecho al principio con 5 fanáticos y un arconte. Piensa, si tu salida es tan económica con esa doble forja para tener doble grade, no tienes tropa para atacar, para hacer una presión. No hagas la presión. Bueno, chicos, me piro, que mañana tengo la mesa. Mucha suerte, ¿no? ¿Qué? Por si, por alguna casualidad, puse a... Aprovechale 1-1. Gracias a Gerle por los entrenamientos. No, hombre, gracias a ti por el spam. Dos seguidores. Hasta luego. Ten mucho cuidado con presionar. Si tienes ventaja de Ugrades, tienes que meter la presión más adelante. Cuando he presionado tenía el 1-1, ¿no? Sí, pero es que tenía seis fanáticos, y un arconte. ¿Eh, Gerle? ¿Qué? A ver, tienes que explicar algunas palabras técnicas, macho, ¿eh? Porque yo no me entero algunas palabras. Esa de Ugrades, ¿eso qué es? Ugrades, ¿mejoras? Ah, las mejoras, ¿no? Sí. Sí, cualquier tipo de pregunta de nombre, adelante, preguntarme, ojo. Es que yo no me entero. No, no, siempre me cortáis y me preguntáis. Hay algunas que cojo, pero hay otras que me pasan por encima. Pues, cogeis y me preguntáis sin problemas. Os lo recomiendo ingresivamente que lo hagáis, a mí me da igual. De hecho, lo prefiero. Cualquier tipo de duda, ¡Eh, Gerles! ¿Por qué no hablas inglés bien? ¿Qué significa esto? Ya está. Volviendo al tema, a lo mejor intentaré ser más español en ese sentido, a ver si se entiende mejor. Más español. En el tema de la nomenclatura, maldito, que le sacáis punta a todo, quisquillosos. Siguiente. ¿Te cogiste a tercero a lo mejor? Bueno, bien, pero como tú comentas, a partir del minuto 6-7 te empezó a faltar producción de fanáticos. Ese fue el fallo que yo he visto en tu partida, la producción de fanáticos. Sí. Te faltó una producción. Me quedé sin gates. Sí. Tenía que haber hecho más. Dos. ¿Qué te pareció tu colocación de edificios? Regular, porque se me quedaron las ondas ahí. Se te quedan las ondas atrapadas, te vas a defender de un drop en la main y te das la vuelta padre. Claro. Entonces, para la próxima, el mismo tipo de arquitectura que tú has seguido, pero dejando unos pasillos libres para que tu ejército se pueda mover. Si tienes más preguntas en nuestro canal de YouTube y en Twitch, tienes una clase que le dedicamos al Sin City, ¿vale? Por si tienes más dudas. Pues siempre construyo igual, lo dejo todo apelotonado, a toque... No suele ser bueno. Ya, ya. Lo que interesa es tener una separación. ¿Sí? El Cer no tiene posición, no miento de edificios, ¿no? Claro que lo tiene. Poco, pero lo tiene. Pues, por ejemplo, la pool normalmente no se pone detrás de la hatchery, la espiral se suele poner entre la natural y la main para que no te la maten con un drop, o las mutas del rival, que pasa muchas veces. Las Evo Chamber muchas veces se colocan delante para pedir un Rumbai de Helions. Tiene un posicionamiento más básico porque tiene menos edificios, pero aún no tiene. Ya, ya, ya. Vale. Siguiente cosita. A lo mejor... Bueno, no metiste mucha Storm hasta el final. Eso ya es cosa tuya, no pasa nada. A lo mejor se habría visto mejor el cambio a Colosos un pelín antes haber metido ante los Colosos y una doble robótica. Por lo demás, una vez ya te has expandido ya has ganado... Cuando has matado la natural del Terran que ya tienes la partida muy en tu favor, empieza a expandirte más. Vi que te cogiste un par de expansiones, pues cógete todas las del mapa. ¿Por qué? Porque evitas que el rival pueda tener una ninja. Y además, le evitas que el rival te pueda plantar una expansión, volar a un centro de mando a aterrizarlo y sobre todo, maximizas tu ingreso en gas que era muy nulo y lo necesitas. Dos, la composición ideal contra Terran no son los Stalkers, son los fanáticos con carga, ¿de acuerdo? Los Stalkers contra Terran la única utilidad que tienen es matar cosas que vuelen. ¿Qué es una ninja? Ninja es una expansión que pasa desapercibida o que intentas que el rival no vea. Normalmente se colocan en sitios remotos del mapa, en esquinas, para que el rival no se percate de ella y no sepa que tienes más ingresos de lo que en realidad tienes. Sí, pero para eso tienes que ocupar una expansión de mineral porque... Sí, 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 una expansión de mineral ninja, es decir, escondida. Bueno, entonces a mí eso no me va a pillar porque yo con los dos me gusta tenerlo todo. Pero por ejemplo, los protos a lo mejor no tienen tanto. O hay mapas más grandes como los de cuatro posiciones que es más fácil. Contra Terran no se suelen hacer pero en un Terran-Terran es probable en un Terran versus protos incluso. ¿Pero el Terran con el escáner? Ya, pero tú no vas a escanear a sitios random del mapa. Sí, bueno, vas a escanear lo que hará a su base para saber... Claro, tú no vas a escanear una expansión en el norte por si acaso le ha parecido plantarse ahí. Sí, para hacer el scout, claro. Como mucho lo ves con un dropida, gracias. Entonces, volviendo al tema. Eso, los fanáticos, sobre todo fanático, arconte, coloso y tormentas contra Terran, los Stalkers muy poquitos. Problemas, tus engage no los has hecho del todo mal pero tampoco del todo bien. Has perdido varios engage o has hecho varios engage mal porque tus unidades se han quedado matando una parte, por ejemplo, unas barracones en la tercera del rival mientras que el otro ejército se enfrentaba. Intenta tenerlo más agrupado. Como protos nos interesa mucho el tema death ball. La traducción literal vendría a ser pelota de la muerte. Es decir, protos agrupado. En arco y por supuesto pero casi siempre agrupado. Lo mueves de forma agrupada y ya se desparcirá. Recordar que el ejército protos es un ejército que funciona bien porque tiene una conexión muy buena entre sus unidades y tiene que ir junto no separado. Vale. Por lo demás el protos creo que no me jode nada. La seguridad de sida es bastante bien y por lo demás la salida también con Mordercicore en un gate es para segura. A lo mejor escouter un poco al Terran con alguna alucinación te habría venido bien aprovechando que sacas muy tarde la robótica. Pero bueno. ¿Algo que queráis comentar o añadir al jugador protos? Hombre, yo generalmente preguntaría muchas cosas pero casi prefiero entender primero la raza a cer. No, pero tú pregunta si no pasa nada. Si preguntar yo prefiero que preguntéis no os preocupéis. Ya, pero eso es porque la raza a protos de momento no la voy a tocar. Hasta que no sepa bien con cer no pienso tocar a la raza. Bueno, a lo mejor puedes preguntar cosas más básicas que creas que son importante para hacer jugar contra ellos. A lo mejor mecánica es la raza. Por eso te preguntaba antes que que era la contrabuena contra la Arconte y contra el LR. Pero es que como me has dicho que ninguna Cucas. ¿Por qué? Porque la Arconte no contrarresta cucarachas. De hecho es malo contra las cucarachas. Más que las cucarachas buenas contra la Arconte lo que yo diría es que la Arconte es malo contra ellas. Ya, lo que pasa es que a mí la Arconte me parece una unidad muy OP. Pega demasiado duro. Sí, pero no te hay rango. Y solo pega duro, bueno, yo te recomiendo sus cucarachas porque tienen mucha vida. Y bueno, tienen mucha vida. Son unidades que resisten bastante a un precio muy asequible. Ocupa mucha población que de eso tenemos problemas en late, pero hasta el late viene muy bien. Los Arcontes contra protos de contracer no se suelen utilizar mucho si hay cucarachas. Si hay mutas o demás se pueden plantear su uso. Vale, volviendo a la partidita. Nadie quiere decir nada. Sol Racco, bueno, ¿algo que quieras añadir? Ah, sí, los cronos, gracias. Tenías muchísimo crono, sobre todo en la main. Intenta reducirlos. Saliendo a doble forja no deberías tener ningún tipo de problema en gastar los cronos. Incluso la mejora de la carga la podrías haber metido un pelín antes. Y por lo demás, Divor Pain tuvo mejor macro que tú durante toda la partida. Empezó mejor Sol Racco, pero se quedó ahí. Exacto. Divor Pain al principio la salida que hizo no me gustó ni un pelo. Sol Racco en cambio tenía más sentido, pero conforme llegamos al mid game Sol Racco empezó a caer en la macro por falta de producción continua de esas gates. Le faltaba alguna gate y demás. Y también al jugar a Tormentas necesitas un número de gates bastante alto. Y ahí Divor Pain es cuando cogió ya su juego estándar y tenía una macro muy buena. Divor Pain Dime, 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 ¿Qué te he cortado? Dime. Una, cuando el Terran está tan pasivo meterte algún Prisma por ahí o algo de eso con DT o simplemente expandirte más. No pasa nada, te expandes más y que se enfrente a tus Tormentas si quiera. Lo del Prisma lo pensé pero no sé. Meter primero la robótica más rápido. Ya. La robótica la metí más que nada porque vi los tres bunkers la vi y digo con esto no hago nada aquí. necesitas tormentas ahí o necesitas daño de área. Más temprana yo creo que es más necesaria. Sí. Tema de o ser ver y tener un poco de más control. Sí, los observes los necesitas en un momento de la partida. Aunque salgas a la sala que tú haces los observes son fundamentales. Claro, ve drops o sea la metí cargándose la ve y eso ya es drop. Ve la composición del terra. No sé. Si va a salir si no va a salir si no sale un Prisma y te pone unos DT y es que lo vuelves loco. Sí. O incluso te expandes dos veces y vas con diez tormentas y las tiras en la cara y que se proteja si quieres. Pero bueno. Mala leche. Volviendo a la base. Pero eso yo creo que los observes sí. Bueno, ya está. Bien, bien. Hasta mañana, gente. Hasta mañana. Volviendo a la parte del Terran de Yellowspain tu salida como comprenderás es rara. Metiste un reactor demasiado rápido en el Starport metiste una Ebay muy rápida por estar haciendo un 1-1-1 te faltó barraca se dice o no. La salida que hiciste la vi rara, ¿vale? Sí. Yo cuando escauté la salida que vi era un Reaper por lo menos porque vi el gas tan rápido. No, era un 15 gas eso. Sí que no me equivoco. ¿Un 15 gas? Sí. 15 gas es una expansión con un reactor o un Tesla dependiendo como la normalmente es un reactor. Eso es 15 gas. Se puede diferenciar metiéndote con la sonda porque el 15 gas cuando acaba la barraca no ha acabado el gas casi. Le queda a punto de acabar. En cambio, un 12 gas que es la de Reapers verás que el gas ya está completamente acabado y si tú clicas en el gas puedes ver lo que se ha minado y verás que cuando la barraca está a punto de concluirse del extractor habrá minado 46 y dices vale, esto es Reapers. Si ves que en vez que en vez de 46 ha minado 10 dices bueno, pues no tendrá mucho gas para hacer Reapers cuando se acabe la barraca pues no va a ser Reapers. Os podéis guiar por eso clicando en extractor. Es más de un nivel un poco más alto pero si tenéis tiempo. Yo que QTE. Sí, de los Pain por tu parte eso, la salida. Bueno, después la macro en Mid Game muy bien. Lo que te eché en falta fue que en Mid Game necesitaste meter más vikingos y sobre todo viste que te atacó con un Arconte mete fantasmas. No hay más. Estoy tratando ese tema. Ya, ya, lo supongo pero es difícil. los fantasmas así que no llevamos nada bien. Yo tampoco y gano partidas con ellos y sin ellos. Pero pierdele el miedo a los fantasmas. Exacto. Sácalos. Mejor sácalos en los entramientos que si pierdes no pasa nada. así aprendes a desalizarlos. Al principio va a decir su puta madre pero después te van a dar muchas partidas. Te lo pene, el ridículo con los fantasmas lo hacemos todos. Y despides. Bueno, pues no hace el ridículo. Bueno, pues entonces ¿por qué no sacas? ¿Por qué no quieres ganar partidas? Porque Mofa se hace la cámara de Marine. No sé. ¿Por qué no se hagas fantasmas de European? Lo fantasma más cerrada. Sí, realmente. Porque cuando se saca cuando lanzo y empiezo o tal lo hago fatal. Bueno, pero tendrás que aprender algún día, ¿no? Venga. A ti, a ti. Me cuesta muchísimo utilizarlos, ¿eh? No tengas miedo de utilizarlos. Esto es el ejemplo que os decía el otro día, montar en bicicleta. Sí, sí, bueno, ya has visto el drop que generalmente no hago drop. Eh, ya está bien. Entonces, por esa parte, drop bien, bueno, fantasmas y a lo mejor más vikingos y la posición del engage no ha sido muy idónea. Ya. Pero bueno. Es lo que hay. Y después, he visto que también has hecho en un momento el hit and run en un engage. Bien. A lo mejor utilizarlo más contra fanáticos y no contra stalkers, pero mola. Más o menos es eso. Pierde el miedo al hit and run, pierde el miedo a mover tus unidades. No pasa nada. No, el hit and run no tengo problemas con él. Vale, pues ahora no solo son fantasmas. Sí, sinceramente la partida la has perdido porque el rival tenía mejores subgrades que tú. Es que las había plantado rapidísimo. Me he empanado un poco de todas maneras con el stress cuando me he dado cuenta de la tarde. Sí, tú sí. Y al no ver los colosos por falta de... No sé si ha sido falta de scans, falta de scout, no he visto los colosos y tampoco he dado las mejoras de aire. Exacto. Entonces, aunque he sacado algunos vikingos, no han sido suficientes y no tenían nada de la razón. Pero para ver, cuando tienes 10 vikingos no es tanto como tener 10 vikingos. Ya, pero... Se nota, pero... En máximo un ataque a vikingos te permite matar los colosos mucho más rápido que sin ella. Créeme que se nota, ¿eh? Bueno, ya se nota, pero... En más tienes 10 vikingos y poder... A ver, la mejora de aire cuesta un vikingo, más o menos. Yo prefiero un vikingo. Creo que tenía 6 o 7 vikingos. Lo que pasa es que después no sé qué ha pasado, que se me han ido y no me he dado cuenta y los he perdido. Vale, pues por mi parte más o menos eso es todo. El tema, mírate la replay si quieres, sobre todo el engage. Y fíjate. Sí, no, sí, ya lo he visto. Por eso. Y por lo demás, nada, un placer teneros por aquí. Yo ya cierro el stream, así que si queréis ir jugando, pasaros por el mumble, estáis por los canales del Starcraft, quedan entre vosotros jugar y ya está. Y lo siento por los problemas técnicos que tenía al principio con el stream que no se canaliza y la ha pasado Lops. Me la ha liado. No pasa nada. Bueno, bueno, nos vemos.